Oye, una cosa que me han liado, que vamos a hacer el sentido de la birra live, en un teatro. O sea, se entrevistas como lo ves ahora, pero además de esto tendremos comedia, actuaciones musicales, tanto de los invitados como por mi parte. Para que veas un poco de qué va el rollo, échale un ojo al cartel, échale un ojo al evento que tienes aquí abajo en link, pero para que lo sepas es desde el día 15 de octubre hasta el 6 de noviembre en el Teatro Borràs todos los viernes y los sábados a las 10 y media. Así que espero verte por ahí. Chao. Arrancamos con esto. Débora García Bello, bienvenida al sentido de la birra. Muchas gracias. Gracias por aceptarme en tan poco tiempo que te avisé que venimos para aquí a grabar Galicia y bueno, no sé, gracias por venir a una cervecería a tomarte una birra conmigo y te voy a preguntar un montón de cosas que no tienen nada que ver entre sí mismas, pero sí que tienen que ver contigo. Vale. Vale, entonces para quien no te conozca, ¿cómo te presentarías? Pues soy química, investigadora y divulgadora científica. Y además eres profesora de química, estás a cargo de varios, si no, me están ya no como. No, no, no sé, pero fui profesora durante, sí, fui profesora en el pasado, bueno, ya hace tiempo que no lo soy. Sí que daba clase de química, física, matemáticas, biología, pero al final los químicos podemos dar clase de todo. Y di eso en bachillerato y en ciclos formativos, en farmacia, por ejemplo, también di clase. En la actualidad solo doy clase máster de cultura científica. Y eso digamos que puede que eso sea un poco el germen de irte a la divulgación, el darte cuenta de lo importante que es explicarle a la gente las cosas, enseñarles o qué. Porque sé que es muy diferente la educación de la divulgación. Sí, a ver, yo empecé en divulgación al mismo tiempo que empecé dando clase, porque yo abrí el blog como, tengo un blog de imetilsulfuro, que lo abrí como parte de una asignatura. Quedaban primero de bachillerato y una asignatura, creo que aún existe, no sé si en todas las comunidades autónomas, que se llama Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Y era para todos, o sea, ya fueras por ciencias, letras, por el bachillerato que fueras, era para todos. Era ciencia general, o sea, dabas desde el origen del universo, los homínidos, la energía nuclear, o sea, dabas todas las cosas. Y entonces me daban bastante libertad para darle como me diese la gana. Porque como era primer bachillerato, que segundo ya es selectividad, 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 pues dije, bueno, pues voy a abordarla de una forma más divulgativa. Porque tengo la convicción de que para divulgar sobre algo tienes que saber bastante sobre el tema. Hombre, por favor, sí, ¿no? Deberías. Entonces dije, bueno, pues que los chavales divulguen sobre alguno de estos temas que vamos a tratar en el temario, que se preparen o charlas de diez minutos, o artículos de divulgación, o charlas para eso, para dar durante la clase y demás. Y entonces, para animarles a escribir, dije, voy a abrir un blog con cosas que surjan en clase, porque a mí me gusta escribir, y voy a escribir alguna cosilla. Y luego, para que los mejores artículos de los chavales poderlos publicaran en algún sitio y que tengan más visibilidad. O sea, que mi blog empezó así. Con colaboraciones de alumnos. Sí, o sea, si te vas a las primeras publicaciones, hay publicaciones de chavales, bueno, chavales ahora ya son gente que ya tiene su carrera, ¿no? Claro, claro. Médicos, arquitectos. Pero aún siguen ahí. Hay artículos de ellos ahí. Y luego, además, también tienes como... Estás asortida de premios por todos lados, por LinkedIn, por la parte de divulgación. Forbes también, ¿no? Te mencionaba como una de las principales divulgadoras dentro del campo científico y tal. Todo esto, ¿de alguna forma es un objetivo en algún momento o simplemente son cosas que te van cayendo? De todo. O sea, quiero decir, no tengo el objetivo de ganar ningún premio. Por ejemplo, este premio de LinkedIn me seleccionaron ellos, ¿no? Pues eso, ¿cómo se llama? Top Boys en Salud, ¿no? Que a lo largo de la pandemia hice esa labor de divulgación. Y entonces me seleccionaron como una de las voces en divulgación sobre el ámbito sanitario más importantes. Y luego, pues eso, otros premios me cayeron así. Sí, por ejemplo, la selección de Forbes fue personas más influyentes en el ámbito científico. Claro, ellos hacen su selección. Y ahí estaba yo. Y en otros te tienes que presentar. Claro, el premio Prismas, que por ejemplo es el más importante en divulgación científica, pues te tienes que presentar. Y presenté el libro de todos Cuestión de Química y lo gané. Y bueno, claro, es que el Bitácoras te tienes que presentar. El Tesla, ¿no? El Tesla es un premio al que me siento muy orgullosa porque me lo dieron mis compañeros. Eso es guay, ¿no? Sí. Cuando es algo que te has otorgado, tú no lo has pedido y es gente que considera que tú mereces eso. Sí, porque es un premio que da Naukas, que al final somos una congregación de científicos, divulgadores científicos y cada año dan estos premios. Y entonces un año me lo dieron a mí. Y entonces, claro, me resulta especialmente emocionante que también esa relación de compañerismo, ¿no? Que unos compañeros te den un premio de yo hago lo mismo que tú, pero te mereces este premio. Y más cuando esto, lo hemos hablado con algunos científicos, sobre todo profesores de universidad y todo el rollo, que por lo que yo he ido entendiendo en estas charlas, hay cierta competitividad dentro de la gente que se dedica a las ciencias, dentro de sacar papers y que se te reconozcan, como hay cierto a veces una parte oscura y que esto de alguna forma es como la parte blanca, que tus compañeros sean los que te apoyen y te... Sí, a ver, hay competitividad en todos los campos. También en la divulgación, en la ciencia mucha. No tiene por qué ser mala, pero claro, como dices tú, cuando te pasas de frenada, sí. ¿Sabes? Cuando tu único objetivo es destacar a toda costa, pues sí. Por ejemplo, en ciencia se hacen cosas que no están bien en el sentido de adjudicarte papers, ¿no? Papers son artículos científicos, por si acaso alguien no lo sabe. Y claro, normalmente van en un grupo de investigación. Y a lo mejor tú puedes ser el titular de ese grupo de investigación, los que investigan son los chavales que tienes contratados, pero luego en el paper sales tú, ¿no? Como uno de los primeros firmantes. Entonces subes tú de categoría, pero a lo mejor ya has hecho poco. O no, o a lo mejor has hecho mucho. Entonces muchas veces, entre toda la gente que firma un artículo científico, no sabes quién ha trabajado más, pero a todos les cuenta igual. Total. Entonces, bueno, hay ese tipo de trampas que, bueno, es así. Sí, que cuando lo vemos, pero creo que sorprende más en el ámbito científico, porque hay como este aura de verdad, bondad y pureza que todos proyectamos. No, los científicos son como estos seres iluminados que vienen a darnos la verdad. Y creo que puede sorprender más esa competitividad ahí dentro que en el mundo de los negocios donde todos lo damos por asumido. Sí, claro, a mí no me sorprende porque lo conozco. Claro, es que es un mundo muy competitivo. Y que sea competitivo no quiere decir que no sea bondadoso. O sea, quiero decir, sí que buscamos certezas. O sea, en ese sentido es muy raro que haya fraude en ciencia. Pero bueno, ya cómo funciona el sistema de la ciencia, ¿no? Que al final tú no puedes publicar algo y decir, esto está bien. No, tienes a toda la comunidad científica siempre evaluando todo lo que haces. O sea, en ese sentido es muy difícil que alguien haga trampas o cometa fraude o mienta porque se va a saber. O sea, antes o temprano se va a saber. Entonces, claro, en ese sentido no te queda otra. Y ya te acostumbras a trabajar así. O sea, si un resultado no da, pues dices, bueno, pues me salió mal este experimento. Pues me salió mal y no pasa nada. Claro, pero también en esto requiere también de un nivel de humildad de decir, bueno, pues de vuelta otra vez al escritorio y volvamos otra vez a empezar desde cero con esto. O abandonemos este proyecto porque ya no tengo... Sí, a veces es abandonemos. Mira, hay un problema en ciencia que es que solo se publican o parece que solo tienen valor los resultados positivos. Eso es un problemón. Y yo espero que cambie a raíz de la pandemia. Pues, por ejemplo, estás estudiando a ver si un fármaco tiene X actividad y estás un montón de tiempo investigando, meses, años investigando y llegas a la conclusión de que pues no vale para nada. Entonces, las revistas científicas, que al final son las que hacen todo ese trabajo de validar, publicar y demás, no quieren publicar datos negativos de algo no funciona. Ese es un resultado. ¿A quién le va a interesar? Y no se estaban publicando ese tipo de resultados negativos. Y claro, dices, ¿y si otro grupo de investigación va por el mismo camino? ¿Se va a encontrar con lo mismo igual? ¿Cuántas investigaciones paralelas o a lo largo del tiempo habrán llegado a lo mismo? Pero claro, no tienes dónde cotejar. Esto ya se ha hecho y es un camino sin salida. Y durante la pandemia se publicó todo. En abierto. Incluso sin revisar. Porque, bueno, por la urgencia de la situación y como, bueno, deberíamos aprender un poco de eso. Y claro, se publicaron muchos resultados negativos. Entonces dices, va, pues iba a investigar esto y dices, pues ya no voy por ahí. Porque este grupo de investigación ya ha llegado a la conclusión. Su trabajo está bien hecho y han llegado a la conclusión de que esto no vale para nada. Pues a otra cosa. Claro. A lo mejor debería haber como una sección al final de las revistas médicas que sean fails. Por ejemplo. Y te aparece esto y esto y esto, todo mal. No vayáis por este camino porque no hay nada. Bueno, contribuiría también. Claro, es que eso contribuye. Es que tanto los resultados positivos como negativos contribuyen al conocimiento. Entonces deberían ser públicos o accesibles de alguna manera. Estuvimos cuando, durante la pandemia, trajimos a un epidemólogo que era Alberto García Basteiro. Con él estuvimos hablando de The Lancet y que se les había colado como un par de artículos que no estaban bien verificados. Y quizás es por lo que tú estás diciendo, ¿no? Que durante la pandemia era como, bueno, vamos metiendo esto porque hay investigación y hay que empezar a publicarlo. Pero era uno específicamente sobre la ivermectina. Ah, sí. Muchos problemas dio eso. Claro. Sí. A ver, eso puede pasar. Quiero decir, al final somos personas las que trabajamos en ciencia. Y puede pasar que algo se te cuele, que te pase por bueno, que sea algo fraudulento. Hay casos. Claro, en este momento, que de repente se publica, además en una revista como de tanto prestigio como The Lancet, que se publica un artículo así, pues da lugar a que ahora, por ejemplo, tengamos un movimiento de personas defendiendo un medicamento que aún no está probado, ¿no? O que no está probado para esto. Entonces, bueno, claro, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Sí, por ejemplo, también lo que yo veo es que antes, cuando nos vamos a algo que sí que te encanta, que son los negacionistas y los magufos y todo esto, claro, antes alguien de estas características te decía no, 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 para curarte tienes que ponerte esta piedra en el ano y te vas a curar, ¿no? Y ya está. Pero ahora noto como que hay mucho. Me pego a cuestiones científicas. Así visto mi mensaje de un cierto empaque científico, es más fácil venderlo porque es más difícil de desmentirlo si no tienes el conocimiento necesario. Y cómo puede contribuir a esto, pues eso, publicaciones falsas o gente incluso que está dentro del campo y que con una investigación muy sencilla y sin contraste decide abiertamente decir las vacunas, por ejemplo, no tienen una efectividad que se espera o este tipo de medicamento te va a ayudar para esto, ¿no? Sí, a ver, hay una parte que es solamente maquillaje. Quiero decir, en vez de decir una piedra que te pones tal, le ponen un nombre químico y ya como nadie sabe de química, pues cuela de, ah, esto suena a medicamento, suena a compuesto, suena a científico. Y entonces una parte es eso. Y luego hay otra que es, pues eso, hacer una selección de artículos que medio parece que te pueden dar la razón, ¿no? Y hacer unas, al final, sacar unas conclusiones que no son las conclusiones oficiales o las que defienden las autoridades sanitarias, que son las que representan el consenso. Y te vas por ese derrotero porque haces una selección que te favorezca. Que esto, en ciencia, de hecho, se llama cherry picking. Porque dices, tú te pones a buscar artículos, malo será que no encuentre algún artículo que medio me dé la razón si lo interpreto así, entonces hacen esa selección para que parezca. Y claro, la mayor parte de la gente, si tú no te dedicas a la ciencia, no sabes hacer una búsqueda bibliográfica, no sabes dónde meterte, dónde ir a buscar los papers, cómo acceder a ellos. De hecho, a la mayoría ni siquiera tienes acceso. Porque o estás en una universidad, en un centro de investigación, o no tienes acceso, o tienes que pagar para leerlos y no son baratos. Entonces, dices, ah, bueno, hay un estudio científico. Si lo dice un estudio científico, y no todos tienen ni el mismo valor, ni todos están revisados, ni todos... Entonces, bueno, es fácil engañar a una población que no tiene tanta cultura científica. Pero es que eso no pasa solamente con la gente que está en contra de ciertas cuestiones científicas, sino con gente que te quiere vender cosas, que te he visto últimamente en las últimas publicaciones que pusiste en YouTube, en una que aparecies especialmente muy enfadada, porque estamos hablando de los productos estéticos, que hablaban de este no tiene tóxicos, ¿no? Esto es sin toxicidad. Y me parece importante que hablemos de esto, quizás como introducción a por qué es importante estar informado y por qué es importante contrastar. En este caso, porque es algo que está al alcance de todo el mundo. Y yo, hasta que vi tu vídeo, pensaba exactamente que, ah, pues mira, mi champú ahora es sin parabenos. Ya, a ver, es que si no tienes mucha idea, pues te ponen un sello de sin tóxicos y dices, ah, qué bien, este champú no tiene tóxicos. Los demás sí. Los demás sí, claro. Eso es lo que tú lees. De hecho, eso está al límite de... Si tú te vas al reglamento, está ahí, al límite, al límite, porque tú no puedes degradar ningún producto que sea legal ni ningún ingrediente de curso legal. Pero claro, si tú dices sin tóxicos o sin parabenos, no es que lo estés degradando, estás diciendo parabenos malos, pero induces eso, ¿no? Entonces están como al límite de lo legal. Y esa sustancia de los parabenos, por ejemplo, son una familia de sustancias, están aprobadas, se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Son conservantes. Todos los productos cosméticos llevan conservantes, para ser seguros. Porque siempre digo, los productos cosméticos son como, la mayoría son como una mayonesa, ¿no? Porque son emulsiones que tienen un sustrato orgánico que se contamina con mucha facilidad y más si está a temperatura ambiente, metemos la mano dentro, en la humedad, el baño y demás, necesitamos conservarlos para que sean seguros. Tienen que llevar conservantes. Los que llevamos utilizando toda la vida son de la familia de los parabenos, son muy versátiles, muy seguros, no dan problemas de alergia, no dan problemas en general. Si no lleva parabenos, tendrás que poner otro tipo de conservantes, que van a ser también buenos, pero simplemente es cambiar un conservante por otro. Pero se ganaron esa fama de tóxicos por no saber de ciencia. Porque sí que, claro, tú dices parabenos, parabenos es una familia enorme de compuestos. En cosmética se usan tres. Metilparaben, etilparaben, propilparaben. Esos tres. Luego hay otros que se llaman de cadena larga, que son un poco más grandes, que no se usan en cosmética. Y son compuestos que, si tú los ingieres o te los echas en la piel, sí que serían lo que se llama disruptores endocrinos. Es decir, que afectan al sistema de cómo se comportan las hormonas, al metabolismo, etc. Los que ni se comen, ni los hay en cosmética, ni nada. Pero claro, si tú no tienes ni idea, y ves la palabra no sé qué parabén, dices, mal. Vi en un estudio que esto es disruptor endocrino, no sé qué, no sé cuánto. Se genera una alarma, de hecho se generó una alarma que llega hasta el día de hoy. Y bueno, yo me acuerdo una vez ver una charla, bueno, de estos vídeos de YouTube de gente que no tiene ni idea. Comparando, es que mirad cómo se parecen. Y había varios parabenos, claro, son como hacemos las estructuras químicas de química orgánica, que ves hexágonos y rayitas y tal. Y decía así, es que veis, son todo igual, hexágonos con rayas. Y dices, a ver, ¿sabes? Todo son hexágonos con rayas. Así que esta raya de aquí a aquí es un compuesto que no tiene nada que ver. ¿Sabes? Que puede ser fundamental para ti o puede ser un tóxico. Entonces, claro, dices, claro, y esto es lo que llega. Y bueno, ya están nuestros días. Y con eso muchísimos compuestos que son legales, porque, claro, si están en un producto cosmético, todos los ingredientes que están en cosmética es que tenemos una lista. O sea, hay un reglamento en el que está toda la lista de ingredientes. ¿En qué productos pueden estar? Porque no es lo mismo una pasta de dientes que un champú, que una crema que va al contorno de ojos. Y en qué cantidad pueden estar. O sea, y para eso se mide. Porque esa es la definición de la ciencia, medir las cosas. Pero, por ejemplo, uno que da mucho miedo siempre a la gente y que está bastante presente es el aluminio. Porque se imaginan que estás envolviendo el bocata y entonces le quitas el aluminio al bocata y te lo estás poniendo en los poros de la piel, ¿no? O te lo estás poniendo tal. ¿Por qué crees que se generan estos miedos? Pues se generan, el caso del aluminio es similar al de los parabenos porque también es por una interpretación sesgada de estudios. Pues a veces no sé ni muy bien por qué, ¿sabes? O sea, a veces es para hacer un producto y diferenciarte de la competencia y generando miedos porque al final, a través del miedo, si no puedes vender a través de la calidad, pues a lo mejor puedes intentar vender a través del miedo, ¿no? Porque es un claim en cosmética. Vendo cosméticas sin tóxicos. O sea, a lo mejor deberías decir, mira, he hecho este ensayo clínico y esta crema funciona para esto. Haz ciencia. En vez de, pues eso, fastidiar al resto, ¿no? Y con lo del aluminio, pues pasó más o menos lo mismo. Claro, el aluminio, es que el aluminio y cualquier sustancia, a partir de cierta cantidad, es tóxica. Hasta el agua, todas las sustancias. Entonces, si tú de ahí extraes de un ensayo toxicológico del aluminio, extraes, ay, claro, es que esto puede penetrar a través de la piel de los antitranspirantes. No, ¿cuál es la evidencia? Hay una relación directa, en este caso, entre el cáncer o el Alzheimer. Siempre ponen enfermedades de estas muy grandilocuentes, ¿no? Con el Alzheimer o con el cáncer, con el aluminio. Pues realmente no hay esa relación. No existe esa correlación. Pero se lo inventan. De todas formas, los antitranspirantes tienen que llevar aluminio. Sales de aluminio, sí o sí, porque son los que hacen la función de bloquear las glándulas que secretan el sudor. No conocemos otras sales que sean capaces de hacerlo. Y cuando nos dicen que en vez de sales de aluminio lleva mineral de alumbre, el mineral de alumbre también es una sal de aluminio. Pero te lo hacen para que igual no pilles el miedo que tenías generado. O la piedra de alumbre, ¿no? Que hay gente que pilla eso directamente para ponérselo. Sí, que la piedra de alumbre no existe. O sea, no existe en la naturaleza. Son sintéticas también, ¿eh? Se extraen de la baguchita, hay un proceso de extracción. Le dan forma de piedra. Claro, claro, claro. Forma de. Pero no es que tú vayas a una cantera y saques alumbre porque no se da en la naturaleza de forma libre. No es algo que yo voy y hago así en una pared, ¡pac! y me lo paso por el sobaco. Eso no pasa. O sea, tantos años de investigación científica, de desarrollo, de progreso, para que creas que lo mejor es coger una piedra de una cantera y restregártela por la piel. Claro, pero además es que muchas veces estas se venden en tiendas naturales, hervorarios y todo el rollo. La piedra de alumbre. Sí. Pues eso, como si fuera igual que pillarte un cacho de cuarzo y ponerte... Ya te digo, yo soy el primero desinformado, pese a que me genera curiosidad la investigación científica y el rigor, digamos, científico, pero también te das cuenta conforme empiezas a tirar del hilo de todo lo que no sabemos, los que no nos dedicamos a ello día a día y a trabajar. Y cómo eso, pues evidentemente, lo puede utilizar otra persona para sacar un beneficio. Sí, claro. Yo siempre digo que tenemos un problemón que es un problema de incultura científica. Esto también está medido. O sea, más de la mitad de la población... Hay unos estudios que se hacen desde la FECID, la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, que lo hacen... No sé si son cada año o cada dos años, publican este tipo de estudios de percepción de la ciencia, de nivel de cultura científica que hay en la sociedad. Y en el último estudio publicado, pues las cifras eran esas. Más de la mitad de la población española no entiende la ciencia. O sea, no entiende una noticia científica. No tiene el suficiente conocimiento como para entenderla. Más de la mitad de la población. O sea, gente que se supone que por lo menos cursó la educación secundaria obligatoria. O sea, que algunas cosas debería conocer de biología fundamental, química fundamental, cosas que se deberían saber y que luego pasa el tiempo y te olvidas, como de muchas cosas que nos olvidamos. Y claro, hay algunas personas que se aprovechan de eso. Y además tenemos como, a nivel social, me parece un doble rasero con la ciencia. Porque por una parte está esto que hablábamos antes de utilizar cosas con nombres científicos o investigaciones para vender lo que a mí me da la gana. Y por otro lado está que todo lo que suena artificial o químico o que ha intervenido una producción de que algo suceda y hay un laboratorio, es el mal, te va a matar y tienes que huir de ello. Y las dos cosas dentro de la misma persona y de todos nosotros conviven. Sí, sí, bueno, sí, tenemos muchas contradicciones de ese tipo, todos. Pero sí, es curioso eso que dices, porque es verdad, hay como una fobia, ya solo a la palabra química, claro, a mí me duele. Es que en química, claro, a ti uno te dirá joder, ¿qué pasa? Claro, ¿qué dices? ¿Qué dices? Claro, no puedes hablar de compuestos químicos cuando hablas de alimentos, le choca a la gente cuando cocinar es hacer química, igual. Hablaremos de eso, que te tengo ahí cosas. Vale, en cosmética quizá ahora empieza a generar más rechazo y se lleva más el mineral de no sé qué y no hablar de la composición tal y como la nombramos los químicos. O sea, que depende del ámbito, si a lo mejor es del ámbito sanitario, sí que a lo mejor hay un poco más de desconocimiento o de pudor a la hora de juzgar y sí que a lo mejor dices, bueno, pues si me hablan de este compuesto químico, ok, algo farmacológico, no tengo por qué comprenderlo. Pero si te están hablando de comida y de cosmética que es más de todos los días, vende mucho más lo natural. Totalmente. No, vamos a esa palabra. Natural. Natural. A ver, ¿qué es natural? ¿Qué quiere decir? Nada. A mí me parece una palabra vacía porque es lo mismo que decir es químico. Es que da exactamente igual. Todo, absolutamente todo, está hecho de moléculas, de cristales, de átomos. O sea, todo es química, absolutamente todo. Entonces, puedes decir, algo es procesado y la naturaleza también procesa las cosas. O sea, quiero decir, esta madera se fue creando también. La puedes hacer de forma sintética también. La puedes hacer de forma sintética en un laboratorio emulando lo que hace la naturaleza. Pero es indistinguible. Yo qué sé, la vitamina C que sacas de una, que extraes de una naranja es indistinguible de una que pudiese sintetizar en un laboratorio. Bueno, es más barato sacarla de una naranja. Es que me viene a la cabeza un anuncio de hace varios años de leche que ponía la leche de esta marca, ¿vale? No, ¿cómo era? El calcio que hay en la leche de tal no es añadido sino que proviene directamente de la leche. Sí, bueno, añadido era, pero que es calcio de la leche. Claro, yo ahí, digo, ¿cómo esto puede vender? ¿Por qué? O sea, seamos sensatos, que cogen tres litros de leche y dicen, vamos a fabricar uno porque de los otros dos solo vamos a coger el calcio, ¿no? La otra es leche sin calcio o no sé, o residuo y la otra es la leche enriquecida con calcio. O sea, es absurdo. Y además el calcio es un elemento químico, elemento químico número 20. O sea, quiero decir, no es indistinguible, al calcio le da igual estar en la leche que estar en una piedra. Le da exactamente igual, es calcio. Tiene que estar en una forma, o sea, lo interesante, cuando se habla de calcio de la leche es que esté en un formato que sea biodisponible. Es decir, tiene que estar en forma de catión, de calcio dos más. Bueno, no puede estar de cualquier manera de meto ahí calcio y no, tiene que ser biodisponible. biodisponible es que lo podamos asimilar, ¿no? Y ya está. Pero, a ver, es que cualquier leche enriquecida con calcio, o sea, no sé si hay alguna que lo hacen muy mal, pero está con algún tipo de calcio que sea biodisponible. Puedes decirlo de una manera, el calcio que llevas está, bueno, está bien, pero lo has extraído de una piedra, claro. Pero entonces, viendo lo de natural que hablábamos antes, ¿hay algún requisito químico o algo que tenga que pasar un producto para que tú le puedas poner la etiqueta natural? En cosmética, a ver, no natural, la palabra natural no, pero sí que hay en cosmética y en alimentación algunos reglamentos que son palabras un poco como de esa familia o que para mucha gente es como la misma cosa, ¿no? Si es ecológico, hay sellos, pues en cosmética sello ECOCERT, en alimentación el sello ecológico, hay determinadas cosas que en cosmética, por ejemplo, lo que se evalúa es el impacto medioambiental, ¿no? O sea, el impacto medioambiental desde las materias primas a si el cosmético afecta, por ejemplo, al medioambiente, pues yo qué sé, si hay compuestos que afectan, por ejemplo, cremas solares, si tienen algún filtro solar que afecta al ecosistema marino, por ejemplo, esas cosas se miden, ¿no? Y está bien. En alimentación, por ejemplo, existe lo del sello ecológico, que, bueno, ahí podríamos hablar todo el programa del sello ecológico. Hablemos un poquito. Porque no es lo que la gente cree que es. O sea, no quiere decir que generen menos impacto medioambiental o sean más saludables, ¿no? O sea, tú haces una encuesta que parecería que debería ser. Y no. O sea, es un reglamento de que si tú lo cumples, lo cumples y ok. Es una forma de, pues, qué, 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 pesticidas o qué, este tipo de agroquímicos que puedas utilizar, pues cuáles puedes y cuáles no. ¿El criterio de impacto medioambiental debería ser? ¿La realidad? No. Vale. Es un poco, casi, a ver si suena bien o no suena, porque en realidad, por ejemplo, no se permite el uso de transgénicos. Entonces, hay una serie de normas, quiere decir que estas normas vayan en favor del medioambiente o de que el producto sea más sano, más saludable o tal. No, no significa nada de eso. Además, es bastante, bastante aleatorio, porque, bueno, a ver, algunas personas creen que, por ejemplo, si es ecológico, no lleva ningún tipo de pesticida ni nada. No creo que los lleva. O sea, a ver quién es el loco que hace una plantación de lo que sea, y no utiliza ningún tipo de agroquímico para controlar una plaga o algo que pueda ser perjudicial para el alimento. O sea, no solo una plaga, que tengas, yo que sé, que tu abono venga con E. coli y puedas matar a la gente. Y, por ejemplo, bueno, eso, este tipo de cosas que hay personas que creen, si es ecológico, no se puede plantar invernadero, por ejemplo. Hay cierta fobia en el invernadero, no sé por qué, porque es muy sostenible el invernadero. Y sí, las plantaciones en ecológico se pueden hacer en invernadero y de hecho eso está bien porque los invernaderos son muy sostenibles. Entonces, bueno, hay así como ese ideal que tenemos de que ecológico es una señorinha plantando patacas, claro, ahí na su aleira, y llega de repente antes que tú al supermercado y las tira. No es, entonces hay bastante conflicto con qué cosas deberían estar y qué no. Y de hecho se está haciendo desde la industria bastante presión en que el reglamento europeo de ecológico cambie y que su deriva sea para hacer una agricultura más sostenible. De verdad, con un criterio de sostenibilidad basado en la ciencia de verdad, no en lo que el consumidor cree o lo que parece y cosas como, por ejemplo, en Europa hay muchas reticencias a cualquier cosa que tenga que ver con la ingeniería genética en agricultura. Con los transgénicos y demás, que no, salvo de tres, no se pueden utilizar transgénicos. Y claro, desde el punto de vista medioambiental ojalá los pudiéramos utilizar más. ¿Por qué? Porque podríamos hacer agricultura mucho más sostenible. Pero se tiene entendido, vale, lo que te diría desde el punto de vista del ego es en plan transgénico, malo, cáncer y no se puede. Bueno, no dan cáncer los transgénicos. Quiero decir, si tú comes algo con ADN, cualquier ser vivo lleva ADN en su interior, ese ADN no se mete en tus células y eso no pasa, sino te estarías tomando esta cerveza y la cerveza se metería al ADN de la cerveza en tu ADN. No pasan esas cosas. No va así. Y con los transgénicos igual, o sea, no te van a hacer transgénico a ti. O sea, no hay ningún problema de eso. Lo que se usa en general, no solo transgénesis, ingeniería genética en general, es que sabemos dónde tocar para que a lo mejor un alimento produzca más azúcares, una verdura o una fruta que produzca más azúcares, que consuma menos agua, que respete mejor los suelos, por ejemplo, que no degrade tanto la tierra, en vez de a lo mejor tener que hacer estos cultivos que sabemos hacerlo. De vamos a cambiar el cultivo para que la tierra se regenere, pues que lo que tú plantes ahí no canse tanto a esa tierra, no la gote. Por ejemplo, esas cosas las conseguimos gracias a transgénicos. Cubrimos hasta necesidades de cosas que no llegan a algunas partes. Por ejemplo, en lugares donde hay déficit de vitamina A y porque no tienen recursos, pues una forma de solventarlo pues a veces es con transgénicos enriquecidos en vitamina A. El arroz dorado, por ejemplo, que es un tipo de arroz que por sí solo tiene más vitamina A y te evitas problemas de ceguera, que es lo que causa el déficit en vitamina A. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes dentro del mundo de la ingeniería genética para que sea, pues eso, para conseguir llegar donde no se puede de otra manera, pues eso, alimentos enriquecidos y demás, porque, bueno, por la situación en la que que hay en algunos países y luego a nivel de que sean más sostenibles. Es que necesitamos ser más sostenibles y entonces tenemos que poner toda la ciencia y la tecnología que conocemos al servicio de ser más sostenibles en la situación en la que estamos de calentamiento global. En base a lo que necesitaríamos hacer, ¿en qué porcentaje es que estamos aprovechando eso para hacerlo? En Europa, prácticamente nada. En Europa, porque, a ver, las bases más importantes en la actualidad para mí son la ingeniería genética que está capada en Europa y la energía nuclear. ¿Y por qué están capadas ambas? Yo creo que es una cuestión de desconocimiento. O sea, igual que tiene desconocimiento la gente de a pie, ese desconocimiento no solamente es la gente de a pie y luego la gente que manda de repente tienen conocimiento científico o una cultura científica que yo creo que deberían tener, igual que sobre muchos otros temas. y entonces se están dando pasos atrás en esos dos temas que para mí me parecen fundamentales porque lo que necesitamos ahora es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a toda costa. Entonces, utiliza energías limpias que te den energía suficiente y dentro de ese mix energético de energías limpias, limpias con respecto a gases de efecto invernadero, está energía nuclear y tendría que estar en ese mix. Pero uno piensa en energía nuclear y piensa en Chernóbil y en Hiroshima y en el increíble Hulk. Claro, porque hace falta más divulgación científica y más conocimiento en qué es realmente la energía nuclear, qué es realmente la ingeniería genética. Se necesita mucho más conocimiento sobre eso. Es que al final lo que va a pasar, claro, es que a mí me parece, es una cosa que hablo mucho con mis colegas, Europa nos vamos a quedar atrás por culpa de esas dos cosas. Nos van a comer la tostada en Estados Unidos, por ejemplo, donde sí se apuesta por la energía nuclear y los transgénicos y demás y van a reducir su huella ecológica gracias a eso y nosotros no. ¿Cómo la vamos a reducir? O sea, ¿cómo vas a cambiar, por ejemplo, toda la flota de automóviles por coches eléctricos de repente? ¿De qué? ¿De qué los vas a nutrir esos coches eléctricos? ¿Sabes lo que está pasando? Que hay gente que tiene generadores que mete gasolí, bueno, lo que sea, biocombustibles de lo que sea, que está quemando combustibles para cargar su coche eléctrico. O sea, estamos locos. Pero es que no llega la energía, claro. Entonces, al final, acabas transformando una cosa en otra y en ese proceso de transformación vas perdiendo, en realidad, energía, porque no aprovechas todo. Entonces, ¿por qué no directamente algo que ya sabemos que funciona, cómo funciona, utilizarlo a nuestro favor? Totalmente. Pero además, por ejemplo, volviendo un poquito a lo que decíamos antes, estos protocolos para que tú puedas poner eco en algo, ¿quién los marca y por qué? Pues en este caso es la Unión Europea en el tema de alimentación es la Unión Europea la que los marca. No puede haber una especie de intento también político al hecho de, porque hay ciertas palabras que están asociadas, como sabemos públicamente, un montón de cosas. Entonces, si yo estoy impulsando esto, me va a costar más convencerte de que esto es algo bueno e impulsarlo que ponerme en contra de ello o hacer como los demás y así no pierdo votos por estar impulsando algo que la gente va a considerar nocivo. Ya, hay que ser un poco más valiente, ¿no? O sea, quiero decir, porque si no, al final, dices, no vaya a ser que no me entiendan. Eso es. Y, bueno, pues hay que ser un poquito valiente y explicar las cosas. Si la gente lo que quiere es saber cosas. Y, claro, a mí me da la sensación de que muchas cosas de las que divulgo muchas veces es como, ah, no me había parado a pensar que eso que parece eco, bio, no sé qué, no es mejor para el medioambiente y que a veces son cosas como de cajón, ¿no? Pues voy a fabricar, han publicado un artículo sobre las bolsas compostables. Fabricar bolsas con patatas. A ver, ¿sabes? Tampoco hay que hacer un proceso mental muy elaborado para decir transformar alimentos en bolsas será sostenible. Parece que no. A lo mejor ni siquiera es ético. Parece que no. Entonces, explícale las cosas a la gente. O sea, lo que se tiene que hacer es hacer una valoración realmente con criterios científicos de verdad y luego explicar. La gente no es tonta y pueden, o sea, lo que no quiero es que nos traten porque nos están tratando como tontos para este tipo de cuestiones. Porque yo no me puedo creer, yo qué sé, yo siempre pienso, Ángela Merkel, que es física, no me puedo creer que ella está en contra de la energía nuclear. Es imposible con su formación. Entonces, Jolín, pues explica las cosas a la gente y hace apuestas de verdad. Claro, pero es que en cuanto a eso yo te digo, yo creo que ahí es donde está el riesgo que una persona cuyo trabajo es la aceptación pública no quiere arriesgar porque a lo mejor estoy haciendo algo que considero que es para el bien común, pero igual eso me cuesta a mí la imagen pública que tengo y entonces va en detrimento tanto de lo que yo puedo hacer como de la idea en sí mismo y entonces no avanzamos. Sí, mira, acabas de decir algo clave. Su trabajo es la aceptación pública. Eso es. No lo es. Ese es un trabajo. Bueno, eso es lo que consideran que es su trabajo. Ah, vale, lo que consideran algunos, pero ese no debería ser. Eso es lo que hacen. Bueno, pues yo creo que no debería ser eso, debería ser gestionar. No, desde luego. Yo creo que eso es lógicamente lo que debería hacer, pero en lo que se ha convertido un poco es en este circo de popularidad de yo soy el que me llevo el gato a casa y luego hago lo que me dé la gana. Claro, pero es que no debería ser así. O sea, en cualquier ámbito, ya sea eso, ámbito que tenga que ver con la ciencia o cualquier otro ámbito, tendrás que rodearte de gente que sabe y que poder elaborar algún tipo de consenso y luego transmitirlo a la sociedad y aplicarlo. Es complejo. A mí no me parece que debería ser, que debiese ser así de complejo. Sí, pero ¿cómo se cambia eso? A través de educar a la gente únicamente. ¿Hay alguna cosa más que se puede hacer que crear una conciencia mucho más elaborada de las cosas? A ver, primero, a través de la educación desde luego. O sea, creo que esa es la base de todo. O sea, tú necesitas una base de conocimientos para poder tener una opinión sobre algo, para poder posicionarte, porque si no, simplemente esto me suena bien, pero no tengo ni idea, ¿no? Entonces, bueno, como vamos todos por la vida por cosas de las que no tenemos ni idea, lo que te suena, lo que te parece, lo que hace tu entorno, bueno, así. Y claro, entonces al final es de, primero, por parte del sistema educativo, ciertas cosas, pues llegar a un tipo de consenso, no puede ser que hoy en día haya libros de texto que te digan burradas sobre los transgénicos, pero es que los hay. ¿Cómo que te viene algo a la cabeza? Libros de texto. ¿De la escuela? Ah, sí, de temarios, no del temario, de un libro de texto o un profesor de biología que te viene y te dice si te comes un transgénico te da un cáncer. O sea, esas cosas no se deberían permitir. Tener, por ejemplo, a sanitarios, por poner un ejemplo de la actualidad, a sanitarios, médicos de atención primaria en ejercicio, en manifestaciones antivacunas. ¿Qué hace esa gente en el Servicio Nacional? O sea, no tiene sentido. ¿Crees que esto debería de costarles el empleo, por ejemplo? Sí, estoy convencida. Estoy convencida. Es que, ¿de qué manera vas a ejercer tu profesión si tienes una actitud anticientífica? Y en este caso, en contra de la salud pública. Pero, por ejemplo, aquí jugando totalmente al abogado del diablo, no es una actitud científica el dudar de las cosas. Sí, pero sobre eso ya se ha dudado. Quiero decir, es que, ¿ves? Es que sobre esto hay que explicar. Porque muchas veces me llegan comentarios de este tipo. Bueno, eso te lo pregunto. Pero es que hay que debatir. Es que eso ya se debatió. O sea, eso ya está. Por eso las vacunas están aprobadas. Porque eso es lo que representa el consenso científico. Cuando tú tienes un medicamento que está aprobado, quiere decir que ya ha pasado por todos los controles posibles de todas las agencias reguladoras, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, en el caso de España, la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario, pasa por toda una serie de controles y entonces llega un medicamento y se aprueba. Igual que cualquier certeza en ciencia. Al final es, tú haces un estudio, publicas una serie de cosas, llegas a un conocimiento que es esta certeza, X. Luego tienes a todo otro comité de científicos que evalúas si el trabajo que has hecho está bien hecho, si las conclusiones a las que has llegado son correctas. siempre tienes a la comunidad científica evaluándolo todo. Y cuando algo se dice esto es así o este medicamento se aprueba o este estudio se publica, es porque hay un consenso científico. El debate ya se ha hecho. Entonces, eso ya sucedió. Porque un debate no es que vaya un médico por la verdad, que el nombre me parece, en fin, con un médico y que tengan un debate en la tele. Porque no, o sea, ese médico representa el consenso científico de toda la comunidad científica y el otro pues es un ignorante. Uno, que no es representativo, es la excepción. Entonces eso, cuando te dicen la ciencia es debatir, debatir dentro del sistema de la ciencia. Claro, pero por ejemplo, una de las cosas que se usaba mucho por parte de la gente que, porque hay gente que es esto, que no se considera antivacunas, pero no me la quiero poner todavía porque no estoy del todo seguro o segura de esto. Y una de las cosas que más se utilizaban como argumento para esto es si el tiempo que tarda generalmente en generarse una vacuna son X años para hacer tantas pruebas, ¿cómo me puedo fiar yo ahora de algo que se ha hecho? Corre, corre, que me cago y que está ya y que no ha pasado el tiempo necesario según los protocolos que hemos visto anteriormente y el tiempo que era necesario para ello. No es por protocolo. O sea, lo de los tiempos que tardas en tener una vacuna no es una cuestión de protocolo, es que hayas llegado a algún tipo de sistema que te funcione como vacuna. Entonces, ¿ha salido muy rápido o en tiempo récord? Sí, por dos motivos. Primero, estamos en una pandemia, la situación es urgente y segundo, porque podemos. Y porque podemos es porque sabemos la ciencia suficiente, tenemos la tecnología suficiente como para crear una vacuna y las tecnologías que empleamos son tecnologías que llevan entre nosotros décadas. La ARN mensajero llevamos estudiándolo y utilizándolo para otro tipo de terapias durante años. Las vacunas más tradicionales, ¿no?, de vector viral, esas llevamos muchos años utilizándolas. Entonces, tenemos también mucha ciencia que se ha hecho sobre otro tipo de coronavirus, con lo cual ya hay mucho respaldo científico. Si tú cuentas desde que empezó la pandemia hasta que salió la vacuna, la cuenta te sale un año, pero en realidad llevamos, ¿qué?, 20, 30 años preparándonos para que si una cosa así pase, podamos tener una vacuna. O sea, que no se aceleró ningún proceso, eso para empezar. O sea, los protocolos se cumplieron exactamente igual. O sea, se hicieron las mismas fases de los ensayos clínicos fase 1, fase 2, que ahora todo el mundo nos suena a eso, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues exactamente igual que para cualquier otro medicamento, exactamente igual. ¿Qué cosas se hicieron para que fuese todo un poco más rápido? Pues evitarse rollos burocráticos. Pues por ejemplo, tú cuando haces un ensayo de una vacuna o de cualquier medicamento, fase 1, fase 2, fase 3, luego reúnes toda esa información, la pasas a las autoridades sanitarias, la evalúan, no sé qué, tienes que repetir esta cosa tal y lo que hicieron durante estos ensayos de vacunas, lo que se llama un rolling view, que es estar presente desde el primer momento. O sea, las agencias reguladoras, fase 1, lo estás haciendo así, quiero que lo hagas así, a esta medida, el ensayo, así, el ensayo de la fase 2, así. O sea, estuvieron ahí desde el principio, por eso, por ejemplo, hay diferencias entre países, porque no es lo mismo evaluar un medicamento para la agencia reguladora, la española, la europea, que la FDA americana, bueno, hay unos pequeños, bueno, tienes que hacer pequeñas adaptaciones, ¿no? De que sacas una vacuna en un sitio y dices, ahora para que me la pruebe la FDA, tengo que hacer otro ensayo que contemple personas con no sé qué características y lo haces. O sea, nos ahorramos como rollo burocrático para no frenar, estamos en una situación de pandemia, una situación urgente, pero todo se hizo bien. O sea, las vacunas están aprobadas, son seguras y son extraordinariamente eficaces. Porque en esto, lo que sí que oigo en gente que, a ver, tenemos por un lado en los antivacunas, pero eso ya sabemos, Que por suerte, de hecho, en España es muy poca gente, en comparación con Francia o con Suiza, por ejemplo, que es muchísimo más elevado el número de gente, ¿no? Pero sí que hay otro porcentaje de gente que es en plan de, yo no estoy en contra de la vacuna, pero yo no me la voy a poner, porque, pues a lo mejor ya con la inmunidad de rebaño ya estoy, ¿no? Y quiero saber qué opinas de esto. Pues que si no te pones esta vacuna, si rechazas esta vacuna, eres un antivacunas. Aunque tú digas que yo creo en la ciencia y creo que la vacuna funciona, pero yo no me la voy a poner. Si crees en ella, póntela. Porque la vacuna no solo te protege a ti, la vacuna protege a los demás. O sea, cuando tú te pones una vacuna es un acto solidario que contribuye a la libertad de todos. O sea, que si tú rechazas la vacuna, estás, pues por ejemplo, contribuyendo a que nunca se alcance la inmunidad de rebaño. O que a una persona que no se puede vacunar porque a lo mejor tiene algún problema de salud, alguna patología o no tiene la edad como para vacunarse y la estás dejando desprotegida. Y el virus puede dejar a ella. Esto ya sucedió. En Francia ya sucedió. Cuando se rompió, hace unos años se rompió la inmunidad de grupo del sarampión. Y se murió una niña que no se podía vacunar porque era una niña trasplantada. Que muchas personas trasplantadas no se pueden vacunar porque tienen debilitado el sistema inmunitario. Y claro, tú rompes la inmunidad de grupo y esa persona se murió. La mataron los antivacunas. Pues en este caso puede suceder lo mismo. ¿Hay alguna forma de convencer a una antivacuna? ¿A un antivacunas convencido de estos recalcitrantes de la farmacia y no sé qué o un negacionista? No, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, son gente que es insensible a la razón. ¿Y cómo te enfrentas a alguien? Desde luego no son mi público. Pero es lo que te digo, si tú te enfrentas o tienes a alguien en tu familia o tienes a alguien en tu entorno que es absolutamente así, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Intentar explicárselo. Esto sí, claro. Intentar entender o preguntarle. Yo es lo que haría. En mi caso, afortunadamente, me rodeo de gente sensata. O tuve la suerte de que mi familia en general... En general no, mi familia sensata. Pero yo lo abordaría de esa manera. Si es alguien a quien quiero, preguntarle por qué, qué dudas tiene e intentar resolverlas. Entender cómo fue su proceso para que le tenga miedo a esta vacuna e intentar convencerlo con argumentos y también con empatía. Pero claro, eso ya es un trabajo de uno a uno. Si tienes delante a un antivacunas o negacionista de esos que son activistas de intentar convencer a la gente de que no se vacune y demás, yo me parece que es imposible. Sí, porque da igual cuánta prueba aportes, ¿no? Siempre va a haber otra forma, otra... El no creer... Es como un acto de fe, ¿no? Sí, sí, por eso digo, son insensibles a la razón. Entonces, no hay conversación posible. ¿Y dentro de esto? De la gente que no lo ve, que no opina, tú crees que sería... Entonces, esto que te he leído en algún artículo que son los malos. Sí. Si tú estás en contra de esto ahora mismo, esto no puede ser algo que también se utilice desde ese punto de vista para decir, ves, nos están señalando para decirnos qué tal porque el nuevo orden mundial lo que quiere es que pensemos qué tal. Orden mundial. Claro, esto es lo que quiero... A donde va la pregunta es a explicar cómo de complejo es desarrollar una conspiración a un nivel internacional como para que fuera verdad. ¿Entiendes? O sea... A ver, es que me estás pidiendo que entienda cómo razona esta gente que no razona. Pues no lo sé. No lo sé. Claro, a ver, yo sé a qué artículo te refieres, hablar de buenos y malos. Lo hice con toda la intención por meter el dedo en la llaga. Porque claro, se habla mucho o constantemente, yo no paraba de leer acerca de la libertad de los que deciden no vacunarse. Eso es. A ver, o sea, basta ya, de tanto relativismo basta porque al final me voy a tener que preocupar de el que conduce borracho porque es su libertad conducir borracho. O sea, ya estamos dándole una vuelta que al final parece que cualquier atrocidad es admisible. Vamos a entender sus razones o no, ¿sabes? Porque a lo mejor no las hay. Entonces, por eso, me puse como del otro lado, ¿no? Pues en lugar de relativismo moral me voy a ir al otro extremo, al realismo moral en el que el bien y el mal existe y si el bien y el mal existe, los buenos serían los que se vacunan y los que no se vacunan son los malos. Igual que los que conducimos sin beber alcohol somos los buenos y los que conducen ebrios son los malos y es así. Entonces, me puse muy contundente porque estaba un poco harta ya de que tratemos a las personas que en realidad están coartando nuestra libertad que son los antivacunas, los tratamos así como pobres, hay que explicarles, hay que tal, como si fuese... A ver, tenemos un movimiento de antivacunas. No será muy numeroso. Pero existe. Pero existe. Y hay que combatirlo y hay que ser beligerantes con esto. Entonces, basta ya de entre algodoncitos y no vaya a ser que los científicos lo digamos de forma muy contundente y vayamos a herir la sensibilidad de algún antivacunas. Pues a mí no me importa herir la sensibilidad de estos antivacunas. Porque me parecen el mal. Hombre, esto sí, evidentemente que si tú consideras que si lo ves de esa forma la sensibilidad es lo de menos. Da igual. Hay cosas por encima de tu sensibilidad en este caso. Claro, bueno, pero al final ya nos vamos a... Es que, bueno, a estas cosas de todo esto... ¿Cómo me hace sentir? No, no estamos hablando de hechos, de realidades, de datos, de si funciona la vacuna, si no... Bueno, pero aquí ya nos meteríamos en otro ámbito filosófico. En esto tú hiciste durante los primeros meses de la pandemia que estamos hablando antes justo de la entrevista, hiciste el libro... Perdóname, esto no se toca, no tocar, no tocar, perdóname. Y claro, es un libro que me imagino que está redactado, enviado, editado y publicado en tiempo récord para que fuera útil en el momento en el que estabas escribiendo, no que quedara como un ensayo póstumo de lo que había pasado. Póstumo no, porque en el futuro no lo podía leer, no podía saber. Escribir lo que se sabía, ese libro lo escribí en 15 días, de hecho está escrito tipo diario, lo que se iba sabiendo, lo que se sabía desde el primer día que lo empecé a escribir, que estábamos en cuarentena, era cuando estábamos todos encerrados en casa y hasta lo que se llegó en esos 15 días. Pero realmente no había casi nada, o sea, no hay casi nada en ese libro que se afirme con contundencia porque no se sabía nada. Entonces, yo lo que hice en ese libro es dar información fundamental, de ciencia fundamental. Pues por ejemplo, la diferencia entre un virus y una bacteria, que creo que es algo que todo el mundo debería saber, ¿cómo funciona un jabón? ¿Por qué los jabones salvaron muchas vidas? No solo por este virus, sino por otras bacterias. En la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. ¿Cómo funcionan? Los tipos de vacunas que conocemos, las tecnologías que conocemos, las que ya se estaban, ya había algunas, bueno, se atisbaba ya cómo podrían ser las futuras vacunas para un virus del tipo coronavirus. entonces está explicado pues que es una vacuna de vector viral, que es una vacuna de ARN mensajero, cómo sería, pues diferentes tipos de tecnología para crear vacunas, pues está explicado. Un poco, no tenemos ni idea aún de nada, pero explico eso. La parte de ciencia de materiales, que es mi campo, de verdad, de investigación, aplicada a las mascarillas. ¿Por qué una mascarilla sirve para, de filtro, para un virus o para una bacteria? ¿Cómo se mide? Pues bueno, cuando de aquella ni siquiera las autoridades sanitarias aún no recomendaban el uso de mascarillas, en el libro lo digo. Las autoridades sanitarias, no, porque de aquella aún creíamos que todo apuntaba, lo poco que sabíamos de este virus, apuntaba que se transmitía tocando, ¿no? Sí, por superficies, te tocas un objeto, te tocas la cara y entonces una mascarilla podría ser casi un fómite, ¿no? Como esté contaminada y te la lleves a la cara, podría ser incluso una vía de contagio. Se especulaba aún con eso, o sea, estábamos aún en ese punto, ¿eh? O sea, no teníamos ni idea de la transmisión aérea, no se sabía nada de eso. Exacto, se decía que no permanecían en el aire, había como cosas ahí, sí. Claro, sí, porque se comparaba a otros virus, es algo que se estudió muy poco, la verdad, la transmisión aérea de virus y bacterias es algo sobre lo que, en comparación con otras fuentes de contagio en el ámbito sanitario hay poco publicado o poco investigado sobre eso. Entonces, bueno, a ver, se tomaban decisiones en función de lo poco que se sabía, muy poco, pero lo escribí en ese momento y aún así dije, voy a dedicar un capítulo a las mascarillas porque así hablo de ciencia de materiales y de cómo funciona esto y de cómo se tendría que utilizar si al final este virus se transmite de esta manera que de momento las autoridades sanitarias lo que parece, lo que dice es que parece que no, pero estábamos en ese punto. ¿No te dan como las ganas de hacer un segundo libro que sea de alguna forma la adaptación de este primero a los conocimientos nuevos una vez ya más enfrentado y más mitigado todo lo que está pasando con la pandemia? No, o sea, podría hacer un epílogo o, ¿sabes? un anexo o algo con si la cosa terminase, pues ojalá pudiese escribir un final triunfal, ¿no? de la ciencia al final gracias a las vacunas, tal, 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 pues sí, ojalá de aquí a un año pudiese escribir ese anexo, pero lo que hay en el libro ya es útil, o sea, en general, o sea, no es solamente, aunque se hable de coronavirus y demás, se habla como de forma muy general, o sea, te da una información fundamental que creo que todo el mundo debería conocer sobre química y biología básicas. Sí, como que se podría aplicar a cualquier epidemia vírica, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, en realidad sí, ¿eh? Perfecto. Sí. Y el resto de, bueno, a raíz de este libro, que es el que más llama la atención por el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Veo los otros dos libros que tienes ahí, ¿no? Y me gusta mucho el de que se le van las vitaminas, ¿no? Porque también me parece que a veces muchas de las cosas que aparecen ahí reflejadas son cosas que todos tenemos tan interiorizadas que nunca nos las hemos planteado lo de las vitaminas, para empezar, que es el título, ¿no? Una de ellas. Y si fue de ahí, ¿no? De que sale hacer este libro de decir, bueno, creo que tenemos un montón de mini cositas pop que entendemos como verdades absolutas y que no tienen ningún tipo de rigor y cómo haces este recopilatorio para empezar a desmitificar este tipo de creencias. Bueno, fue muy divertido escribir ese libro. No me imagino. Y me utiliza a mí misma como vara de medir. O sea, todos los mitos que aparecen en ese libro son mitos que de alguna manera yo me creí en algún momento de mi vida. Claro. Entonces, esa es la vara de medir porque si no podría ser infinito el libro porque cosas de creencias y demás y entonces, pues esa fue la razón por la que fui seleccionando así algunos. Bueno, algunos a lo mejor me llevaron a hablar de otras cosas que a lo mejor nunca tuve esa creencia pero la raíz, pues eso, que al zumo se le van las vitaminas, claro que me lo creía, jolín, mi abuela me decía que me lo tomase de penalti o le ponía un plato encima para que no se escapasen. Claro, entonces, ¿cómo? No lo iba a creer. Además no se van, se oxidan. Se te oxida la vitamina. Se oxida el zumo, es verdad. Sí, 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 es verdad. Bueno, en mi caso saltaban en mi mente. Se iban fuera. Eran bolitas naranjas bondadosas que se escapaban cuanto podían. Lo que tiene el libro es que tú hay partes de las cosas que lees y dices ¿quién se cree esto? Y luego lees otras que dices hostia, esto no es así. Ya, claro. Y creo que cada uno tendríamos nuestro mix de cuáles son las que tenemos muy asimiladas y las que entendemos que es una idiotez pensar de esta forma porque también nos ha llegado por un lado o por otro por alguien que conocía la información correcta y no sé, me gustó ese. Sí, pues exactamente lo que dices tú. Hay algunas cosas que dices, claro, ¿quién se va a creer esto? Pues yo qué sé, pero luego es un capítulo que está dedicado a la cosmética, pues por ejemplo hablo de los parabenos, por ejemplo, hablo de experimentación animal, que por ejemplo hay mucha desinformación sobre eso. Bueno, ahora mismo hay bastantes campañas sobre todo sobre todo este tema, sobre la experimentación de químicos en animales y todo eso. Sí, pero no sé, ¿sabías que en ningún cosmético se experimentan animales? Ninguno de los que tú utilizas, ninguno. No tiene que tener el sello del conejito ni de no sé qué. Está prohibido. ¿Y entonces? Desde hace años está prohibido. ¿Y entonces por qué? Pues lo mismo que el sin parabenos. Yo le pongo cruelty free y entonces piensas que el de al lado no es cruelty free y por ley lo tiene que ser. Ningún cosmético vendido en la Unión Europea tiene ningún ingrediente ni cosmético terminado que se haya ensayado en animales porque está prohibido. Aunque se produzcan en otros países. Aunque se produzcan en otros países. Y entonces... Mira, el único país en el que en algunas ocasiones te pueden pedir que ensayes en animales es China. El único, pero ni siquiera todos los cosméticos es que a lo mejor si tienes una molécula nueva o algo que ellos te dicen si quieres vender esto en nuestro mercado tiene que pasar por ensayos en animales tú luego como industria decides si pasas por el aro o no. La mayor parte de laboratorios hoy en día que venden en Europa están comprometidos y aunque vendan en China pues este cosmético no lo vendo. Si tengo que pasar por ahí no lo vendo. Y están haciendo presión muchos laboratorios para que esto cambie. Porque es el único país en el que bueno, siguen haciendo este tipo de cosas. Y aunque se haga con un comité de bioética y se haga bien pues bueno, es una cosa que para un cosmético yo no creo que sea necesaria la experimentación animal porque es un cosmético. Y entonces ya hay muchos laboratorios que están presionando a China con métodos alternativos. O sea, ahora somos capaces de fabricar piel artificial por impresión 3D y hacer un ensayo exactamente equiparable a un ensayo que te podría dar en un animal. Se hacen ensayos clínicos que al final es que los productos los prueban personas y que eso sea más que suficiente como para que te lo aprueben. Y yo imagino que con la presión de los laboratorios más grandes que son los que realmente pueden hacer presión para que no se haga experimentación animal son los que cambiarán realmente lo que se está haciendo en China y no el laboratorio pequeñito que te pone el conejo y te dice cruelty free y no sé qué. Claro, porque en esto hace nada unos meses se hizo como muy viral una campaña en la que salía un conejo en 3D ¿sabes esta? que aparecía diciendo oye tal no sé qué. Esto entonces no tiene ningún tipo de base. no tiene ningún tipo de base. ¿Y para qué se hacen estas campañas? Porque no es de una empresa en concreto es simplemente como... Por desinformar. Es desinformación o es no saber. O sea, ni siquiera sé si hay maldad detrás de eso. A lo mejor es simple desconocimiento. Claro, tú haces una búsqueda en internet de eso de conejos o animales de oh ¿qué les hicieron? y demás y encuentras cosas encuentras desinformación o sea, si tú quieres ir a buscar eso vas a encontrar algo que te desinforme. O sea, sigue habiendo en las redes y en muchas partes esa desinformación y la respuesta es muy clara nada de lo que puedas ningún cosmético que puedas comprarte en una farmacia en el supermercado ninguno ninguno ha sido ensayado en animales. Tenga el sello que tengas que no lo necesitas de hecho es un negocio el tema del sello cruelty free o el que sea que hay varios es un negocio que no tiene ningún sentido. Un negocio quizás impulsado de quien pone el sello porque así sí, claro, es el que pone el sello es el que cobra claro. que en realidad es como el check de verificación de Instagram o de Twitter que tienes que pasar por hacer este tipo de cosas y yo te lo doy y ya estás. Y ya estás pero es que se lo pueden dar a cualquiera a cualquiera que pague porque si tú vendes en la Unión Europea o en Estados Unidos que tampoco está permitido o sea, excepto algún producto alguno que se venda en China entonces ya es otra historia pero en el resto del mundo si tú pagas el sello lo tienes. Pero esto es jodidísimo entonces ¿cómo sé yo que haciendo mi compra estoy ayudando al mundo? Pues compra normal. Compra lo que te vaya bien hagas un favor al mundo si lo que compras te va a hacer bien. Vale. Y ya está. Sí, porque por ejemplo hay otra ahí que te la vi hablar que era lo del aceite de palma que cuando te la escuché digo bueno, claro, tiene todo el sentido del mundo el problema nutricional no es en el aceite de palma sino en los productos en los que se utiliza y todo lo demás que llevan ¿no? Pero sí que la parte quizás de impacto ambiental sería importante aquí ¿no? Lo de con el aceite de palma. En alimentación no. En alimentación no porque se usa una fracción muy pequeña de aceite de palma en alimentación. El aceite de palma se utiliza en ultraprocesados galletas, chocolatinas este tipo de alimentos que sabemos que no son saludables ¿no? Y se utiliza porque es una grasa que se satura muy fácilmente y que nos da textura ese efecto se derrite en la boca bueno, todas estas cosas que nos gustan que nos gustan son muy palatables que nos gustan pero se utilizan en una cantidad muy pequeña y en alimentos que realmente no son alimentos que constituyen la dieta son pues bueno de capricho y de cosas de ese tipo entonces realmente todo el problema que estamos viendo de deforestación por ejemplo en Indonesia en la isla de Borneo que está deforestada y perdió toda su biodiversidad los orangutanes la extinción de orangutanes porque todo se dedicó a la palma para extraer aceite de palma dices pero tanta palma se usa para hacer galletitas no ¿y en qué se usa? el aceite de palma se usa para fabricar biocombustible me parece tan tendenciosa la palabra bio en esa palabra que además es como ah pero yo uso este combustible y jodo menos al medio ambiente no, biocombustible de aceite de palma esto es como el caso de las bolsas de fécula de patata uso patata para hacer bolsas pues uso aceite de palma para hacer combustible le pongo la palabra bio y ya está a ver usa un aceite reciclado un aceite usado lo que tú quieras que con eso también se puede fabricar combustible pero plantar vegetales para eso convertirlo en combustible le pongo la palabra bio y creo que es mejor y no y eso ese biocombustible aceite de palma es el causante de toda esa deforestación entonces que 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 perdóname es que estoy como demasiadas cosas que está joder como puede ser una persona consciente de estar eligiendo el mejor producto si su objetivo es ser responsable con el medio ambiente compra proximidad o sea ese es el consejo en todo o sea frutas verduras carnes pescados lo que quieras que sea de tu tierra porque lo que más contribuye al cambio climático es el transporte o sea si tú te vas a qué es lo que realmente contribuye a las emisiones de CO2 gasos de efecto invernadero el transporte está aquí y luego otras cosas pero el transporte está aquí arriba entonces apuesta por algo que no se tenga que desplazar para que tú lo tengas en tu mesa claro tiene todo el sentido si pillas algo de la huerta al lado más allá de que sea que lo han hecho más orgánicamente o más ecológicamente o no hayan usado los ciertos pesticidas o tal ah por cierto el sello ecológico se concede en origen es decir cuando tú veas kiwis ecológicos es que en Galicia también tenemos kiwi gallego y luego el kiwi que viene de Nueva Zelanda con el sello eco desde Nueva Zelanda claro que es que son toneladas de queroseno para que te llegue el kiwi a tu casa por eso te digo el sello ecológico se concede en origen así que lo mejor en lo que te puedes fijar es que sea kilómetro cero proximidad estas cosas más cositas que te quería preguntar porque esto está hablando justamente con una amiga que es doctora sobre esto en cuestión y hablando hoy con ella le he dicho oye ¿tienes alguna pregunta? a mí me gusta preguntar a gente en plan oye que voy a hablar con una doctora médico si exactamente ella está más en la parte bueno está entre especialidades pero está en la parte más de ¿cómo es? de paliativos del dolor y anestesia y todo este rollo pero también pues evidentemente la curiosidad va más allá de eso ¿no? que es los anticonceptivos químicos ¿no? las pastillas la hormonación para para generar efectos anticonceptivos entonces estábamos viendo que esto hace poco vi por Moderna de Pueblo que es una me imagino que la conocerás que hablaba sobre el tema de las pastillas y cómo es en muchos ginecólogos lo tienen ya como a la que entra una mujer aquí tiene que salir con un doble plan de prevención anticonceptiva ¿no? uno es el preservativo y otro es pastilla o un DIU o lo que sea ¿no? y en las pastillas específicamente había una parte en la que explicaba que el sangrado que generan las pastillas es un sangrado generado por el propio medicamento y que no es un sangrado orgánico del cuerpo sino para que tú no te sientas extraña de que no estás sangrando y quería saber hasta qué punto es tan nocivo esto como suena o cómo te puede influir más allá de que no te puedas quedar embarazada en otras cosas y cómo te puede afectar biológicamente a ver es que de esto no es lo suficiente o sea que de hecho sé que hay pastillas que funcionan o sea que la forma de actuación es diferente hay algunas que incluso te quitan el sangrado no lo tienes otras que es una especie de sangrado artificial en otras no o sea que se impiden o no la ovulación pero o sea no te sabría decir o sea sé que tienen un prospecto así que me pueden volver y hacerme un vestido con él exactamente porque tienen muchos efectos secundarios y sí a lo mejor se recetan con mucha alegría o puede ser claro a ver yo por ejemplo empecé a tomar anticonceptivos muy pequeña pero porque tenía dolores menstruales pues eso con 14 años o 13 años por ahí tenía muchos dolores tenía anemia anemia ferropénica entonces era como bueno pues para controlarle esto por un lado los dolores y por un lado los sangrados y fue como me consiguieron regular el asunto o sea quiero decir también se puede utilizar no es que dijera yo con 13 años o con 14 años no tenía relaciones sexuales no tenía pero fue por eso y en realidad pues bueno me curaron la anemia que me provocaba tener la menstruación entonces bueno se puede utilizar para otras cosas no sé no sé lo suficiente sobre el tema para posicionarme si se receta de más si está bien si está mal no lo sé igualmente la pregunta más allá de esto venía por la siguiente que es ¿qué pasa con la pastilla para los tíos? ¿por qué no existe una pastilla que yo me tomo y de repente no soy fértil? no lo sé la respuesta que más escucho es bueno porque se investiga menos mejor que lo tome la mujer que tal pero es que a lo mejor tiene que ver más con el metabolismo o sea es que no sé por eso digo prefiero decir no lo sé porque desde un punto de vista farmacológico no sé si es mucho más difícil inhibir por ejemplo la formación de esperma o que sea fértil no tengo ni idea entonces no sé si a lo mejor no sé si la respuesta es no se ha estudiado porque sí que es cierto que en medicina se utiliza más como sujetos de estudio los hombres y demás bueno hay este sesgo que ha habido siempre en medicina de que las patologías se estudian para los hombres y para las mujeres ya se es suerte o algo que pueda beneficiar bueno pues como ha sido siempre y ha llegado hasta nuestros días o sea no sé si es que no se ha invertido en eso o es difícil desde un punto de vista fisiológico controlarlo con un medicamento no lo sé vale sin más pues pasamos a otra cosa porque sí que también a mí me sorprende incluso cuando empiezas a mirar sobre referentes o grandes nombres a lo largo de la ciencia y de la historia de la ciencia en diferentes ciencias aparecen bastante poco nombres de mujeres siendo que por ejemplo a día de hoy hay ciertas comunidades por ejemplo la Argentina está explotando el estudio científico dentro de mujeres a nivel demográfico en estos estudios al respecto pero los primeros nombres muy pocas veces son tías y no sé si hay alguna explicación por ello que no sea la cuestión social y la cuestión de que en la actualidad en el pasado igual que en todas las cosas o sea quiero decir no había mujeres en ciencias ni en nada ni en nada importante y eso ha llegado hasta la actualidad o sea quiero decir tenemos un peso histórico que ha llegado hasta la actualidad en concreto en la ciencia pues pasa lo mismo casi que en cualquier profesión que sea tan exigente o que tengas que hacer carrera de ella ir como poco a poco y demás es un tema de conciliación o sea el problema es la conciliación tú haces la carrera por ejemplo haces la carrera de química luego te haces un máster luego si te quieres dedicar a la investigación luego haces el doctorado luego si eso haces un postdoc luego investigas luego no sé no sé cuánto acabas el doctorado con qué casi 30 o sea quiero decir que cobrando lo que cobran los doctorados si es que cobran entonces quiero decir tu vida adulta empieza muy tarde entonces si tú por ejemplo quieres tener hijos tienes que tomar la decisión o mi carrera o carrera científica o hijos muchísimas mujeres se ven en esa tesitura pero en tíos eso no pasa no, claro que no claro los tíos tampoco os quedáis embarazados y al final bueno hay esos roles de la mujer es la que tiene que decidir sobre la que cae siempre la carga de o cuidar a los hijos o cuidar a cualquier dependiente es decir esos roles se mantienen y al final generalmente la que toma la decisión de bajarse del cargo profesional de resignarse es la mujer pasa en ciencia y pasa en todo quiero decir le preguntas en cualquier otra empresa y te dirán lo mismo porque no llegan a altos cargos pues en la industria de ciencia igual en la academia exactamente igual catedráticos o investigadores principales son mayoritariamente hombres centros de investigación ¿cuántos centros de investigación hay dirigidos por mujeres? claro es que ese es el problema porque necesitas en el momento en el que dices el momento de fertilidad por así decir que es una horquilla temporal muy pequeña es cuando tu carrera puede empezar pero joder embarazarte y tener un hijo son nueve meses y los primeros tantos de más dependencia física ¿no? desde el inicio no son 20 años o si yo no soy madre pero o si o si porque no solamente es tu embarazo es luego todo el posparto es la lactancia es al final el cuidado además suele recaer no en todas las familias pero mayoritariamente recae sobre la mujer y todo eso influye en tu carrera profesional también la científica es que no es un problema de que haya pocas mujeres en ciencia o que estudien ciencia porque somos mayoría mujeres estudiando ciencia es que esa es la locura claro porque si te miras a nivel demográfico sí que ves que sobre todo son biologías físicas medicina en física no pero en biología sí hay más proporción pero medicinas sí eso medicina biología bioquímicas hay bastante más tías en clases pero luego las que llegan a dedicarse profesionalmente y a grandes escalas sí en puestos de poder no son mujeres bueno sí eso es lo que ocurre claro por eso me gusta hablar de esto porque muchas veces se hace el enfoque de no vamos a despertar vocaciones que más niñas estudien ciencia pero si el problema no es ese si están ahí si ya estamos ahí ya estudian a las niñas les gusta ciencia o sea eso es así no hay que convencerlas de nada la ciencia es maravillosa les gusta a niños y a niñas el problema viene después el problema los tenemos las mujeres y los problemas de conciliación ¿y cómo se soluciona eso? pues con políticas de conciliación claro pues este tipo de cosas pues haciendo medidas casi que pues eso que la baja paternal equipararla a la maternal que no te la puedas pasar uno al otro este tipo de cosas que suceden porque al final el cuidado de un bebé lo puede hacer tanto la madre como el padre entonces este tipo de cosas y que no penalice por ejemplo en la carrera investigadora que no penalice esas bajas como no, no has estado ahí claro como es que es que en ciencia si paras de publicar unos meses parece que desapareces y luego a ver cómo te subes al carro entonces hacer unas políticas en las que se tengan cuenta de que esa carga recae sobre un sexo concreto y que no penalice por lo menos que no penalice yo ya no digo de dar una ventaja que no te penalice porque ya te penaliza bastante la vida pues que ese tipo de cosas no penalicen pues hay mucho que no hay que currar por esa parte vamos a hablar de drogas a ver a ver desde el punto de vista químico ¿qué es una droga? es que hay muchos tipos de droga vale claro eso no puede lugar donde empezar claro a ver son sustancias que afectan a la percepción que afectan al comportamiento que afectan un poco a las reacciones químicas que suceden en el cerebro fundamentalmente entonces ¿por qué hay un tipo de drogas que están de uso para todo el mundo se pueden acceder a ellas libremente o con receta o como sea y otras que absolutamente no nada no se puede es ilegal no se puede ni siquiera investigar o hacer ensayos con ellas porque están fuera del alcance del ámbito legal con lo cual tampoco entran en el ámbito académico ¿por qué sucede esto? sí que se ensayan es decir por ejemplo opiáceos como puede ser la heroína se utilizan en medicina o sea no hay ningún problema todas las sustancias que se puedan utilizar como principio activo y puedan ser útiles en la medicina se van a utilizar o sea no hay ninguna puerta cerrada para que ese tipo de sustancias se utilicen y se investiga sobre ellas exactamente igual pero ¿por qué luego no están de cara a acceso al público que se puedan utilizar? claro ¿por qué? o sea claro bueno es que no lo sé es una cuestión legal a lo mejor pero no sé por qué o sea no sé por qué no te sabría contestar a por qué el alcohol es legal y por qué no lo es la marihuana no lo sé o sea no lo sé o sea quiero decir creo que es un a lo mejor tiene que ver con el derecho es algo de lo que no tengo ni idea claro porque por ejemplo yo lo que veo es que dentro de la por ejemplo una droga muy legal y que todo el mundo utiliza no todo el mundo pero bastante gente cada vez más son los antidepresivos y los antidepresivos según yo entiendo tienen bastante impacto sobre tu sobre tu forma de funcionar a nivel de esto pero luego por ejemplo hay ensayos también hechos y bastante amplios sobre el uso de de silocibe cubensis de setas en microdosis que tienen efectos bastante similares a esto pero por algún motivo esto no está al alcance de todo el mundo sí pero esto es fácil el problema es la dosis todo un medicamento la dosis está controlada el medicamento tiene específicamente las sustancias que tiene que llevar está validado sabemos su perfil toxicológico de una seta no lo sabes tú que sabes si esa tiene más cantidad de esto de lo otro entonces si tú no mides claro no tienes ningún control que a lo mejor hay algún principio activo que se puede traer de esa seta y se utiliza en un fármaco seguramente pero está medido tienes una cantidad concreta es que está en medicina o sea en farmacología todo se mide tiene que estar perfecto en la naturaleza no encuentras eso claro pero por ejemplo aquí es donde viene para mí el conflicto que es si tú eso lo puedes hacer en un laboratorio de calidad y medir que esta es la dosis necesaria para que tú llegues a este efecto concreto en base incluso en base a tu fisionomía incluso en base hay muchos medicamentos exactamente pero luego hay sustancias que son de consumo habitual por la población vamos a la cocaína por ejemplo que sigue siendo un compuesto químico determinado que no tiene ningún tipo de control de la producción de esa sustancia y que el consumidor lo va a consumir porque está a tu alcance entonces si eso tuviera un laboratorio legal detrás que lo midiera podríamos eliminar cosas como sobredosis podríamos eliminar cosas como la cantidad de adictivo es algo o se podría mitigar alguna de estas cosas me parece me parece dificilísimo claro porque sería igual que o sea ese tipo un medicamento por ejemplo con un opiace o con va con receta o sea tú no puedes comprar todo el que quieres y consumirlo tú entonces claro una droga que al final no deja de ser un principio activo que consumes tú por ocio si lo pudieses acceder a él de forma libre claro a mí no me asegura que no vayas a consumir muchísimo más que te vayas a pasar que vayas a tener una reacción es que yo que sé o sea eso no te lo está pautando ningún médico ni nada claro es que a mí me da bastante miedo las drogas entonces claro me parece una cosa muy peligrosa decir no está al alcance pero que sepas que es cocaína guay ¿sabes? la hemos la hicimos en este laboratorio Bayer ¿no? sí está guay pues claro pero al final o sea el problema no es tanto que sí que hay un problema en que te adulteren drogas y no sepas exacto ese es el problema ese es uno de los problemas pero otro es el consumo aunque sea bien hecha y muy bien el consumo que hagas de ella puede ser totalmente irresponsable y te puede llevar a la muerte exactamente igual claro pero por ejemplo el destilado o fermentación de alcohol si no se hace de una forma concreta por ejemplo te puedes quedar ciego si lo haces si tú haces en casa en una bañera es que no deberías hacer fermentar en casa hacer fermentaciones alcohólicas en tu casa exactamente entonces lo compras de compañías que pasan unos tal unos requisitos y entonces eso es lo que permite que se comercialice y que se haga ¿no? tú no vas a impedir que un tipo se beba siete botellas y coja el coche y se mate a él y a dos personas eso no puedes hacer nada bueno hay leyes hay multas hay controles de alcoholemia exactamente hay cosas para intentar evitarlo exactamente entonces para mí es esto yo creo que o mi forma de verlo cualquier tipo de sustancia puede ser medida para que haga el daño menor posible y luego unas leyes y una educación alrededor de ella para que la sociedad no las utilice de una forma negligente pero es que la sociedad las va a utilizar de forma negligente ya usamos de forma negligente el alcohol bueno yo no pero mucha gente utiliza de forma negligente el alcohol total entonces claro a ver cuantas menos estén al alcance pero al alcance están sí o sea quiero decir yo no conozco a nadie que quiera meterse drogas y no las encuentre yo sí aún tuve una conversación hace poco unos colegas y me dicen si yo me quisiera drogar no sabría dónde conseguir droga porque no te estás esmerando bueno a lo mejor si se esmerasen sí pero claro yo con el miedo que me dan desde luego no facilitaría el acceso a ellas incluso aunque sean no está medido está mejor pues no yo qué sé imagínate que a alguien le disuada el que no sabe lo que se está metiendo y ya no se lo mete por ejemplo porque dices que yo lo estoy comprando a este a este kinky y yo qué sé qué es esto pues no lo voy a probar y si lo pudieses comprar en un establecimiento donde sabes que está guay a lo mejor pruebas no lo sé no lo sé estoy divagando pero sé que reacciono de forma un poco bueno emocional porque es lo que me suscitan las drogas claro no crees que haya en ello desde el punto de vista de investigación cosas interesantes que se pueden sacar de estas sustancias más allá de lo que se hace o sea como no hay un punto en el que la legalidad frena la investigación quizás es lo que más me no la legalidad no frena la investigación o sea todos los compuestos que puedan ser interesantes para el sector farmacéutico se van a analizar pero entonces ¿cómo accedes a ellos si no son legales? pero es que sí que accedes a ellos o sea te pongo el ejemplo de los opiáceos hay un montón de sustancias que al final son drogas claro tú puedes decir compro heroína entonces eso es droga y es ilegal o otro tipo de drogas o sea de medicamentos y que tienen no exactamente a lo mejor ese compuesto pero derivados que son igualmente opiáceos y se utilizan en farmacología o sea que quiero decir todo lo que sea aprovechable para la farmacología se va a aprovechar pero luego por ejemplo hay cosas que se descartan con el tiempo yo me imagino que de hecho la heroína se usaba antes en jarabes para la tos hace como muchísimos años o yo lo he visto en composiciones de jarabes en Alemania me parece por Bayer había como cosas así la cocaína se llegaron a hacer estudios clínicos para catatonias y diferentes tipos de parálisis musculares y tal y todo esto de alguna forma es lo que te digo yo no sé si deja de investigarse o de usarse porque empieza a haber una cierta fama social porque hay moléculas mejores vale y ya está o sea claro se deja de usar porque hay cosas mejores punto esto ya no me claro otra de las cosas que hoy hemos estado hablando con Pepe Soya que es un cocinero fantástico de aquí sí, fantástico y cuando hemos terminado le he dicho oye tú que le preguntarías a una química y me ha dicho que por qué no hay más químicos en las cocinas ya lo mismo me pregunto yo sí porque al final todas las cosas que suceden en una cocina son química están haciendo reacciones químicas todo el rato y muchas las hacen por conocimiento o sea por conocimiento de cocina cien por cien de esto con esto me sale así esto pues lo consigo texturizar de esta manera tal un poco pues por conocimiento dentro de lo que es el ámbito de la cocina y por intuición muchas cosas y claro pon un químico en tu vida porque te va a decir rápidamente esto texturizar así claro esto esta salsa lígala así y luego él te dirá a ver a lo mejor desde el punto de vista de un cocinero dirá no le voy a meter eso porque me va a alterar el sabor o tal bueno pues te doy otra opción pero sí pon un químico en tu vida de hecho el origen de la cocina molecular sí es ese realmente o sea empezar a incluir lo que se sabe de química fundamental en la cocina o sea la idea inicial es esa y claro a ver es que yo cuando cocino estoy haciendo química hago pero lo piensas sí claro sí claro claro totalmente se les hace un filete y sabes y sé lo que está pasando o un filete y sé lo que está pasando vale que me puedes describir de cuando haces unas lentejas lo que sabes que está pasando que sea más interesante a nivel químico pasan muchísimas cosas o sea a ver en unas lentejas tanto la patata como la propia legumbre en cuanto la metes en agua pues ya tienes una reacción en el propio almidón que con el agua se empieza a hidratar y se abre sucede luego cuando se enfrió un poco sucede una retrogradación que es que vuelve a a coger la estructura original suelta la milosa y la milopectina que le da ese espesorcito rico a la lenteja si echas chorizo pues lo primero que sucede que es ese cambio de color claro ya es una desnaturalización proteica todas las proteínas pues pierden esa estructura que es bastante rígida se abren y eso pues si algo cambia de forma la luz interactúa de otra manera cambia de color o sea hay un montón de reacciones químicas pero eso en cualquier plato tengo muchos artículos publicados de la química de la química del cocido la química de un bizcocho la química de una pizza la química de un bistec sí porque es todo así yo bueno me gusta mucho cocinar en casa y me enseñó todo lo que se cocina me lo enseñó mi abuela mi abuela trabajó durante años en un restaurante italiano en Londres y entonces hacía ya mucho plato tradicional de aquí gallego y también mucho plato italiano y tenía muchos truquitos y claro yo siempre le decía es que eso lo haces esto es todo química y claro ella me decía que no esto no me lleva química ¿sabes? esto es todo de verdad abuela por favor a ver esta reacción que estás haciendo aquí es esto y por eso lo haces claro ella lo hacía porque era lo que había aprendido y lo que le funcionaba y un truco que aprendía para un plato lo utilizaba para otro pues voy a echarle un poco de azúcar o miel voy a echarle miel a la boloñesa porque luego pierde la acidez y luego la carne le da un punch a la carne vale ¿sabes lo que estás haciendo la reacción de Maillard entre proteínas y azúcares? primero lo caramelizas luego tal le estás bajando el pH claro estás haciendo locuras pero es lo que estás haciendo pero es que hay muchas cosas quizás que bueno quizás no o sea siempre que se hacen a nivel intuitivo pero no solamente en la cocina como pues en la medicina primigenia ¿no? que hacían cosas en plan bueno te pongo esto porque te baja la fiebre pero no tengo ni idea de por qué pero por prueba y error ¿no? pero yo creo que hay peña que piensa que cuando tú lo ves todo desde ese punto de vista le quitas la gracia que como que ya no es tan natural ya no es tan de verdad cuando lo puedes explicar así al revés o sea cuanto más profundizas en algo más lo disfrutas pero pasa con cualquier tema si tú sabes mucho de fútbol ves un partido y flipas con él si no tienes ni idea ok señores dando patadas a un balón pero pasa con todo y con la química exactamente igual o sea te da esa mirada a escala atómica de todas las cosas y te permite disfrutarlas más y mejor cuando empezaste tú a tener curiosidad por todo este mundo fue muy temprano sí fue pues gracias a un profesor a mi profesor José Lu que me daba química en secundaria y en bachillerato y claro me descubrió la química porque a mí bueno yo era de las que iba a estudiar algo no sé filosofía o filología porque me fascinaba la filosofía y la literatura y escribía y me gustaba mucho la poesía bueno me gustaba me sigue gustando todo eso y tal y claro una de las cosas que me gustaba por ejemplo de la poesía es que es el ir al detalle sabes esa mirada de decirme fijo en este detalle que creo que pasa desapercibido por todo el mundo y yo me fijo y doy ahí en la clave me gustaba ese tipo de cosas el escoger la palabra precisa que tenga pues esa musicalidad o que tenga ese significado me gustaba tanta precisión y la química era eso igual o sea a mí me resulta muy parecida a la poesía porque también tiene esa parte además lo bueno de de la química que se desliga un poco de otras ciencias como por ejemplo la física que no es tanta matemática la química la química es casi toda literatura es describir las cosas es la química es descripción te inventas modelos porque son modelos un átomo es un modelo una molécula es un modelo un orbital es un modelo es haces una descripción es decir una metáfora de cómo es algo para que luego te cuadre ah esto enlaza con esto en este ángulo porque el orbital luego si se describe con ecuaciones matemáticas si pero es ante todo una descripción lo puedes describir con palabras lo puedes describir con ecuaciones pero son descripciones muy precisas y muy elegantes como en la poesía o sea que hay arte dentro de la química no sé si llamarlo arte pero sí que hay esa creatividad y esa esa mirada sofisticada sobre las cosas si es que de hecho la creatividad suele ser algo que se le aplica mucho a las artes ¿no? pero yo creo que dentro de la ciencia es un elemento muy necesario ¿no? sí es que las formas de conocimiento no son tan diferentes unas de otras claro yo trabajo mucho con artistas porque bueno mi tesis doctoral es en ciencia de materiales iba a ir a esto aplicadas al arte y entonces claro no trabajamos de forma tan diferente sí que hay como sí que veo como más más orden a lo mejor en cómo se trabaja en el sistema de la ciencia ¿no? porque hay como un método muy concreto y cada artista desarrolla el suyo ¿no? eso es verdad pero al final no dejan ser pruebas ensayo-error estudio algo si quiero expresar algo pues yo que sé sobre el paisaje pues voy a estudiar este paisaje en concreto lo voy a investigar que es como el científico voy a leer todos los papers todos los antecedentes y luego crear cosas o sea no son tan diferentes las formas de conocimiento entonces claro cuando entras en esto ahora vamos a esta a esta tesis ¿no? cuando lo leí me pareció como maravilloso la aplicación de materiales desde el punto de vista químico al arte contemporáneo sobre todo ¿no? en esto ¿cómo entras en esta en esta tesis? ¿cómo decides que esto va a ser tu objeto de estudio? por mi hermano mi hermano es artista mi hermano es escultor y entonces un poco porque a mí ya me interesaba el arte pero bueno mi hermano aparte de mi hermano es mi mejor amigo que guay eso y entonces bueno muchas de las cosas que él descubría pues me las contaba así como con mucha emoción además nos llevamos nada 16 meses con lo cual estudiamos más o menos a la par cada uno su su carrera pero era bueno he descubierto esto y nos lo contamos y tal entonces muchas cosas de ir a exposiciones con él su mirada es muy parecida a la mía o sea somos los dos pues personas muy sensibles y muy reflexivas y bueno me fui interesando más por el arte un poco pues eso gracias a él y luego a cómo él trabaja en el taller porque él es un científico en un taller de artista o sea cómo trabaja con los materiales cualquier cosa me llama de Débora necesito voy a utilizar este pigmento negro necesito un acabado mate tal que aglutinante pues usa este aglutinante vamos a tal bueno este tipo de cosas tengo este tipo de conversaciones claro y entonces bueno ahí empezó esa conexión y luego fui investigando la poética de los materiales en obras de arte moderno y contemporáneo es decir un artista a partir sobre todo eso en el arte moderno empezaron a utilizar los materiales con criterios de significado la mayoría los buenos artistas con criterios de significado tú no haces una escultura hoy en día un escultor no te hace una escultura de hormigón porque sí o de mármol porque sí o sea hay una lectura en esa elección de materiales y entonces me gustaba dar esa otra interpretación o sea no tanto una interpretación solo desde el mundo del arte que la hay que es muy importante sino desde la ciencia del material y entonces empecé a destripar obras de arte a partir del material y que descubriste cosas maravillosas sí porque hay cosas que dices ostras como se le ocurrió esto que buena es ¿sabes? y sí hay muchas cosas y luego también no solo interpretar materiales sino la deriva de la ciencia y el arte como confluyeron como una influye en la otra por ejemplo en el impresionismo ¿no? que de repente es como ah estas pinturas desenfocadas ¿no? o de ¿por qué? dices pues tiene que ver con parte de ciencia y parte de ciencia de materiales influyó algo tan elemental como el tubo de aluminio para pintura claro antes los pintores se fabricaban la pintura en el momento cogían el pigmento que es mineral de colores hecho polvo mezclado con algún aglutinante lo preparan en el momento y pintaban en el estudio tener un tubo de aluminio que se cierra hermético es decir no entra aire y poder prepararte tu pintura y llevártela y poder pintar a la intemperie que es lo que hacían los impresionistas ¿no? el plener el pintar a la intemperie pues una cosa posibilitó la otra la invención de la cámara de fotos es decir la fotografía artística ahora habría que pintar otra cosa ¿no? o sea como unos movimientos propiciaron otros la pintura acrílica por ejemplo que es la pintura al agua con la que pintamos las paredes y que era para un uso industrial pintar casas pintar fábricas etcétera y que los muralistas dijesen ostras voy a utilizar esta pintura para pintar murales porque las otras no duran pero esta que está hecha para la intemperie claro para la intemperie pues sí porque al final el acrílico hace una red plástica que resiste el agua y empezaron a utilizarla no sin críticas de no eres pintor de verdad sino pintas con óleo claro empezaron a utilizar acrílico entonces dices ostras ahora se pinta mural y eso ¿qué propició? pues que artistas como Jackson Pollock o Morris Lewis empezasen a utilizar acrílico en sus obras y hacer a ver cómo hace la pintura cuando la dejo caer sobre un lienzo a ver qué pasa si no imprimo el lienzo que es lo que hizo Morris Lewis y en realidad ahí surgió el impresionismo el expresionismo abstracto en gran medida gracias a experimentar con la pintura acrílica el graffiti por ejemplo o sea la tecnología aerosol que en realidad era a ver si doy inventado alguna pintura para estos electrodomésticos que están viejos darles ahí una pátina y luego que alguien dijese voy a utilizar esto para poner mi nombre por la calle y voy a inventarme el graffiti entonces tiene todo mucho que ver está muy ligado a la ciencia y la tecnología cuántas cosas no habrían surgido si no hubiese ese respaldo científico y tecnológico total yo esto lo vi muy claro cuando me analizaron yo estudié cine y cuando me analizaron en clase ¿cuál era? Barry Lyndon ¿sabes? de Kubrick que Barry Lyndon de Kubrick está hecha de una manera muy concreta que es usando unas ópticas que diseñó la NASA en principio se supone que había como un pacto porque por 2001 lo diseñó en el espacio habían hecho ya alguna cosa con el programa espacial y entonces así tenían como y entonces son unas ópticas que tenían dos peculiaridades una es que pueden tener un diafragma de una apertura que no existía con lo cual puedo hacer toda la película con luz natural y así es de hecho hay películas que en esa película hay una escena que es una boda dentro de una iglesia con luces de velas y esa es toda la iluminación esa es una locura no había pasado nunca antes ¿no? y la otra es que eran lentes de una distancia focal telescópica entonces un plano te empezaba con un paisaje gigante y dos tipos hablando entonces ¿dónde están estos dos tipos? empiezan a hacer zoom in zoom in zoom in y llegan a las dos caras juntas de los que estaban en el puente de ahí a tomar por saco y eso todo lo que te da a nivel narrativo todo lo que te da a nivel expresivo todo lo que te da para hablar de una época además donde utilizan muchos de estos conceptos del barroco estas posturas raras de esas pinturas las utiliza el tipo se nutre de eso pero no existía la tecnología para poder hacer esa película hasta que hizo la otra cualquier tipo de avance artístico en cuanto a lo que es la técnica viene por narices ligado a un avance científico es que no hay otra y eso me parece algo maravilloso porque solemos como disociar mucho el arte es una expresión del ser y del espíritu y no sé qué y la ciencia es algo rígido y tecnológico y tal y entonces con esto que me dices tú me parece totalmente como que lo ves ves esa fusión sí, sí, total qué guay esto que me acabas de contar no lo sabía sí, pero pasa en todo en música también tú no puedes hacer sí, claro, igual hasta que llega los de Emerson, Lake & Palmer y el Palmer empieza a clavar cuchillos en el sintetizador porque sabe dónde está justo el cable que hace la distorsión y genera un tipo de sonido diferente o alguien pilla y satura la ganancia de un amplificador para generar el sonido eléctrico que ahora conocemos que se hace hasta que eso no sucede a nivel técnico no sucede a nivel artístico no puede pasar claro entonces en el caso de esto del arte contemporáneo y de las pinturas me imagino que más que cada cosita que descubres tiene que generar un montón de estímulos para alguien que se quiere dedicar a hacer esto o hacer algo con esa técnica sí, claro por eso digo yo los artistas que me gustan al final están siempre a ver qué nuevos materiales hay claro para ver qué les pueden evocar o materiales tradicionales que también se pueden rescatar exactamente igual porque hay una poética detrás de ellos y al revés hay formas en las que el arte influye al avance científico sí, también menos por la propia definición de las dos formas de conocimiento porque la ciencia sí que tiene ese componente de utilidad que el arte no tiene por definición pero sí que sucedieron cosas por ejemplo a demanda hay una bueno mi pintura favorita en el mundo es el azul Klein y surgió a demanda del artista o sea el artista quería Yves Klein el del azul Klein o bueno estos cuadros que son monocromos azules y esa pintura la hizo gracias a que se puso en contacto con científicos él quería pintar a él le fascinaba el pigmento azul ultramar tú ves el pigmento no sé si alguna vez lo viste en directo los pigmentos en directo en general son maravillosos porque claro tienen una intensidad una potencia que luego en pintura son otra cosa distinta el azul ultramar es intensísimo es súper profundo es una cosa preciosa como pigmento y él quería pintar con eso o sea mezclarlo con algún aglutinante y que al secar que guardase esa esencia que tenía el pigmento eso no te lo da ningún aglutinante un acrílico tiene el brillo acrílico un óleo pierde el grano pierde entonces a ver qué hago entonces lo que hizo Yves Klein fue ponerse en contacto con un fabricante de pinturas Dupont que aún existe y quiero esto quiero un aglutinante investigada algo porque yo quiero pintar y que esto parezca luego pigmento seco no te preocupes nos ponemos a investigar y se pusieron a investigar y consiguieron un aglutinante que se llama Rodopass M de hecho y ese aglutinante cuando seca da la textura que parece que pintaste con el pigmento y se quedó ahí parado y ahí fijo y con eso se hace bueno luego el azul no solo lleva ese aglutinante luego lleva disolventes bueno es toda una mezcla para que al final tengas de hecho es una pintura registrada el azul Klein internacional y haces toda esa mezcla y lo tienes y claro no sé si viste alguna vez alguna obra de Klein en directo no es una maravilla o sea tú lo ves en foto y dices ok cosas azulis no claro no es eso para nada y la primera obra que vi de Klein que es la mejor que es la Venus azul recuerdo que la vi en Coruña porque esa obra está en la colección Verardo que está en Portugal y se hizo una exposición aquí en Coruña en la fundación Barrie comisariada por David Barro lo digo porque es un amigo en la actualidad y se llamaba sin título esa exposición había una selección maravillosa de obras de arte moderno y estaba la Venus azul y cuando la vi flipé porque parecía primero parecía que estaba iluminada diferente al resto o sea se comía a todas las obras que había alrededor o sea daba igual lo que tuvieses al lado o sea obras del top el top y solo tenías ojos para esa Venus azul que es pequeñita que mide 60 centímetros pero se lo comía todo un azul intensísimo súper brillante que parecía terciopelo ostras claro es que digo que parece terciopelo porque las sombras no es como algo pintado de azul que ves perfectamente todas las formas no no tenía esa sutileza como si fuese pues eso la piel de un melocotón pero en azul en un azul tan eléctrico que es elegante porque es azul o sea me quedé fascinada y de hecho le pregunté a mi hermano ¿cómo hizo esta pintura? y me dice no sé por el acabado ¿será un temple? ¿alguna pintura al huevo? alguna es la única lo voy a investigar y ahí empezó mi tesis eso fue lo que la ahí empezó mi tesis sí ¿cómo empiezas una tesis así? o sea ¿cómo? vale empiezas la tesis porque ves de hecho espera un momento voy a ir al baño o sea no empecé la tesis como tesis ¿eh? pero espera voy a ir al baño porque esto porque si no voy a estar ahí sufriéndola vale ahora vengo ahora vengo vale entonces no nace como tesis la tesis nace como que una curiosidad o un interés en esa pintura en concreto y empiezas a investigar alrededor de esa sí quiero decir no empieza la tesis porque no estaba matriculada como investigadora para esto quiero investigar esto lo voy a investigar me puse a investigarlo si no un objetivo académico más allá de tu propio interés voy a intentar encontrarlo claro no es tan fácil como teclear en Google receta de la azul ley bueno ahora sí llegas a mi blog ¿no? ahora llegas no era así o sea me costó muchísimo trabajo encontrarlo hablar con mucha gente bueno y al final di con con esa receta yo no tenía ni idea de nada claro no sabía ni que era una pintura registrada bueno empecé de cero me fascinó esa obra y voy a investigar sobre el artista y sobre todas las cosas y cuando llegué a una respuesta dije pues voy a hacer un artículo sobre esto y conté toda la película fui a esta exposición y tal y cual y conté toda la historia y la interpretación de la propia escultura o sea no solamente que haya utilizado esa pintura porque claro si tú los dos materiales porque es escayola cubierta de esta pintura pero todos los materiales todos son sintéticos y materiales proletarios por así decir una escayola el pigmento ni siquiera el azul ultramar el que se extrae el lapislazuli no no azul ultramar sintético que en realidad es igual pero bueno barato y todos los algoritmos no había nada que digas es algo de lujo pero es una pieza de lujo entonces esa lectura de qué es lo que le da valor ya no es el material ya no es que tenga oro que tenga ya es otra cosa ¿sabes? entonces el que tenga ese tamaño el que a la Venus le falten las partes faltan los brazos no tiene la cabeza le faltan las partes que le faltarían si hubiese pasado el tiempo por ella o sea hay tantos mensajes en una escultura tan sencilla e hice toda una una disertación sobre sobre esa escultura y y luego dije pues voy a ir haciéndolo de otras obras que me gusten por divertimento por ti sí pues ya veías ahí un camino es que era algo que me gustaba claro y algo sobre lo que quería saber y entonces digo pues voy a saber sobre esto y voy a escribir sobre ello y y luego pues eso vi que a algunas personas les interesaba incluso de la ciencia porque así entendían cosas de otro mundo que no conocían como el arte bueno y el arte contemporáneo que hay mucha incultura en arte también totalmente entonces al final digo casi consigo hacer divulgación en ambos mundos ¿no? y y empecé a investigar más obras que me gustaban y a publicar sobre ellas y y da una charla aquí sobre esto y pequeñas cosas así al final claro tenía un volumen tan grande de obras que había analizado desde el punto de vista de materiales o su historia como estaba ligada a la historia de la ciencia y la tecnología cosas que eran en realidad investigaciones originales o sea no hay en ninguna parte este trabajo hecho y entonces fue cuando se pusieron en contacto conmigo desde la universidad ah fueron ellos que dijeron esto es una tesis te la quiero llevar yo entonces me llamó el decano en aquel momento era el decano de la facultad de química y me dice bueno esto lo quiero llevar yo esto como tesis porque estás haciendo una tesis tú en tu casa claro pero sin el objetivo sin el objetivo de que fuera una tesis y entonces esto es una cosa reciente quiero decir ya tenía un volumen de trabajo y de cosas publicadas muy importante y ahora estoy dándose digo esa patina académica porque sí que pues eso de un artículo que tenía publicado por ejemplo en algo de divulgación o en mi blog o en el cuaderno de cultura científica o incluso en la sexta donde escribo pues igual y eso reconvertirlo en artículo científico y publicarlo en revista científica como hace cualquier investigador entonces el proceso que llevas sería digamos que adecuar el lenguaje a algo que sea como lo más firme posible o lo más académico posible no es el lenguaje es la forma es convertir un artículo divulgativo maravillosamente escrito en una turra de artículo académico es como al revés sí es transformar algo que es bonito en algo académico que está encorsetado porque tiene que tener una forma tiene que tener una historia y es pues eso meterlo ahí o sea algo que es voluble que es maravilloso y redondito hacerlo cuadrado pero entonces sí que es necesario que existan estas diferencias no puede ser divulgativo algo que es académico ni al revés son lenguajes diferentes para las necesidades diferentes de la transmisión de esa información claro hay cosas técnicas que lógicamente no van a estar en un artículo de divulgación o sea no te voy a bueno al principio sí o sea cuando escribí la primera vez que escribí un artículo sobre el azul clean y la venus sí sí o sea te explico cómo es claro cómo es por qué ese pigmento es azul desde un punto de vista que al final es esa parte de física cómo es la estructura de una sodalita cómo es o sea hay toda un montón de tecnicismos porque a mi blog y hago lo que me da la gana el que quiera que se salte el párrafo y claro pero ahora son cosas que a lo mejor las omito para la divulgación lógicamente porque a nadie le importa cómo es la composición química no sé qué pero eso se queda para el artículo científico entonces así tampoco pierdo información cuando hago divulgación sí que pongo enlaces enlace al paper del que saque esto enlace al paper del que el que quiera profundizar que profundice y si no que se vaya al artículo científico si es que hay un artículo científico publicado y es así y eso es una curiosidad que te he tenido siempre y creo que es la persona para preguntártelo porque viene directamente por parte de la química y de materiales que es cuando vemos las pinturas rupestres y las ¿sabes? todo esto que tiene miles de años a nivel de materiales no sé si es materiales el entorno en el que se quedan tal y cual ¿qué pasa para que podamos ver eso después de tanto tiempo y que no se borren que permanezcan ahí por gente que de video intento no tenía ni idea de lo que estaba eligiendo para pintar es que casi no quedan o sea quiero decir lo que se habrá pintado claro con otras cosas y lo que queda claro porque si tú ahora dices tengo que pintar con lo que encuentro por aquí pues te coges a lo mejor unas hojas esto pinta verde a los dos días está marrón pero bueno y luego ya desaparece pero a lo mejor se te ocurrió ah tengo este este chamizo este trozo de carbón pues voy a pintar con él ah pues ese ya se mantiene lo voy a mezclar con un poco de cera ya se van a tener otros miles de años más o sea hay cosas que las habrán hecho pues yo que sé cualquier pintura con base agua que es lo que habrán hecho la mayoría porque es a lo que se nos habría ocurrido a cualquiera o sangre directamente o sangre también que pinta rojo igual que esa piedra que todos me han sacado pero bueno pues en vez de pintar con sangre a uno se le ocurrió ah voy a pintar con esta piedra naranja rojita que en realidad no sabían que era un óxido de hierro 3 lo voy a mezclar con una cera en vez de con agua y se mantiene hasta nuestros días claro entonces bueno no había un conocimiento químico lógicamente porque no existía ese cuerpo de conocimientos pero algunas cosas llegaron a nuestro día y conservadas también por procesos geológicos o sea al final se acaban superponiendo sobre las pinturas supraestres sobre la mayoría hay capas mínimas pero hay capas superpuestas de otro tipo de minerales que hacen también de conservación y que nos sirven para datar por ejemplo de cuánto tiempo han tardado o por el tipo de compuestos que hay tú si encuentras por ejemplo en muchos minerales pues hay uranio que sabemos que decae en torio se acaba transformando a lo largo del tiempo entonces por la proporción que hay de uno en otro ya sabes ya puedes datar esa pieza entonces eso se hace con los minerales que se depositan en la superficie así con todo esto del tema artístico secular o de algo que llevan milenios ahí cuando yo oigo siempre esta palabra cuando han descubierto la edad que tiene algo por algo que yo no sé qué narices es y nunca sé que es el carbono 14 y esto es ¿cómo sabes tú por una cosa que se llama carbono 14 cuántos años tiene una cosa? a ver pues es eso es el tiempo en el que a ver hay algunos algunos elementos químicos que con el paso del tiempo se van transformando en otros que pueden ser en otro elemento químico el uranio se acaba transformando con el tiempo entorio y el carbono 14 también es lo que se llaman isótopos o sea tú puedes tener exactamente el mismo elemento químico pero puede tener diferente número de neutrones sabes cualquier átomo tiene en el núcleo protones y neutrones y por fuera los electrones por ahí lo que te dice que un elemento es un elemento es el número de protones o sea si tiene uno es hidrógeno si tiene dos o sea ese es lo que te dice pero luego el número de neutrones puede ser diferente y eso es lo que se llaman los isótopos entonces hay algunos de estos por ejemplo tú dices carbono carbono es hay carbono 12 que es el mayoritario hay carbono 14 que es la suma de cuántos neutrones no sé cuántos protones tiene justo el carbono 14 se acaba transformando en otros elementos químicos entonces tú cuando ves la proporción que queda de carbono 14 en un material sabes puedes datarlo en qué momento dejó de vivir claro porque a ver nosotros tenemos un equilibrio porque en la naturaleza hay un equilibrio hay una proporción que siempre hay entre diferentes isótopos de carbono hay tanto carbono 14 en proporción tanto carbono 12 mientras tú estás vivo tú estás comiendo alimentándote esa proporción permanece porque es la que hay en todos los seres vivos en cuanto te mueres ese carbono 14 ya no se va alimentando del nuevo entonces empieza a transformarse empiezas a perderlo pues ya no está activo no es que no esté activo es que ya no tienes no se está regenerando esa proporción que hay en todos los seres vivos en todas las cosas que están vivas entonces cuando ya deja de transformarse la proporción decae y entonces eso lo puedes medir entonces puedes medir no es la hora de la muerte es el año de porque claro necesitas que pasen años pero en cualquier cosa que haya estado viva te sirve la prueba del carbono 14 que haya estado viva sirve para fósiles cosas de este tipo no te sirve para una pintura rupestre yo entendía que sí porque he mezclado cosas hay diferentes métodos de datación métodos de datación y entonces se utilizan isótopos diferentes que sabemos que eso se dice la palabra decae que se va transformando en otro isótopo o en otro elemento y entonces viendo la proporción que queda pues sabes cuando se formó o cuando un ser vivo dejó de estar vivo vale y entonces en base a lo que hablábamos del tema del arte cuando tú ves que tú puedes analizar materiales y cómo se ha hecho esto y no te entran ganas también de de por esa parte intentar ver qué hay por innovar a nivel materiales qué hay por sacar qué podría aportar qué podría generar un nuevo tipo de arte o sea porque esto que tú me hablas es claro es mirar hacia el pasado cómo ha sucedido pero cuando ves tanto no, también miro al futuro o sea, miro al futuro miro al presente porque el futuro en fin pero miro al presente porque miro lo que hacen los artistas contemporáneos y como qué demandas tienen o qué materiales utilizan y claro hay cosas a ver, por ejemplo uno de los artistas más locos con el tema de materiales es Anish Kapur Anish Kapur bueno, la gente lo conoce por es el artista es un artista a ver no sé cuál es la obra más conocida por ejemplo la obra que hay en el Guggenheim que son todas esferas de acero que se llama El gran árbol y el ojo esa es de Anish Kapur de Anish Kapur así muy conocida no me acuerdo qué ciudad es esta que es como un aba gigante como que refleja sí, que refleja que también es de acero y luego no sé hace cuánto no sé a lo mejor hace dos años o así que hubo una noticia de que alguien se cayó en una obra de Anish Kapur porque estaba pintado creían que estaba pintado en el suelo algo negro de esto debe ser de las cosas de Anish Kapur que es pintura y se cayó porque era un agujero y hubo un accidente una persona que tuvo un accidente no sé si fue no sé si qué museo fue probablemente en la Fundación Seralvis seguramente porque tuvo una exposición allí hace eso no sé si dos o tres años y esta artista siempre está hace un montón de juegos ópticos pero es con los materiales que dices ¿cómo hice esto? o sea no puedo enfocar tiene obras en las que no puedes enfocar o sea no sabes dónde empieza el material y dónde no y siempre está el quite de todas las cosas por ejemplo juega muy bien pues eso una de sus obsesiones es el negro bueno el negro es una obsesión a lo largo de toda la historia del arte se podría contar toda la historia del arte en cómo ha sido tratado el negro es la ausencia de colores como algo muy atractivo desde el punto de vista pictórico sí de hecho en arte se le llama no color el blanco y el negro son los no colores y claro desde el impresionismo que el negro estaba proscrito no se podía utilizar porque el negro no existe si hay una sombra utiliza colores fríos utilizaban violetas azules pero el negro no hubo ahí y luego el gran momento para el negro fue el cuadrado negro el de Malevich pero hay toda una trayectoria de artistas fascinados con el negro o la nada o el no color y entonces pues eso es un campo de experimentación que Capur está un poco en cabeza de cualquier material que sea muy negro utilizarlo hacer esos trampantojos de esto está pintado en negro o es un agujero y hace agujeros a veces vejigas que cava en la tierra para que parezca esto es una cosa pintada o no esto aquí hay un agujero uy me he caído hace estas cosas y por ejemplo fue el artista que de hecho pagó la patente para uso exclusivo en arte del material negro más negro del mundo que es el Bantablack si el Bantablack eso me parece una o sea lo he visto solamente en vídeos y me parece como en cada vídeo que lo he visto parece que es editado no parece que sea algo real porque refleja cero luz claro entonces es un agujero claro claro parece como sabes en la película de Roger Rabbit que tenía el agujero que lo pones en la pared es como esto de repente igual pues eso ese material o sea en el momento en el que se publicó que los que lo estaban investigando era para otras aplicaciones o sea para aplicación pues militar en aeronáutica cosas así o sea un material tecnológico 100% y en cuanto se percató quiero la patente para uso en arte y es el artista que está investigando con este material y otros sucesivos que vinieron después porque el Bantablack era 99,91% absorción de luz ahora ya es 2 ahora ya es 5 o sea va subiendo el decimal pero eso absorbe toda la luz prácticamente toda la luz y es uno de los que está con esto a ti te atrae la ciencia ficción sí sí me gusta desde el punto de vista claro porque dentro no desde el punto de vista científico eso me da no evidentemente pero por ejemplo yo sí que veo como yo qué sé hablando por ejemplo con un astrofísico que era Guillermo Anglada que es uno de los investigadores que han escribido Próxima B y todo esto él hablaba mucho de esto de la cooperación con escritores a veces de ciencia ficción que hablaban de espacios de tal y que dio la casualidad de él estuvo trabajando o compartiendo correspondencia con un escritor porque habían descubierto cosas que nadie había descubierto antes y en los libros de este tipo habían cosas muy aproximadas a lo que habían descubierto y como a veces la imaginación de una persona en base a lo que puede llegar a conocer le lleva a crear sin tener idea de cómo se aplica eso de cuál es la realidad tangible pero sí que lleva a conceptos que del mundo de la ciencia quizás te puede generar el bloqueo porque tú estás investigando lo que pasa y no imaginando solamente lo que podría pasar sin una aplicación tal y no sé si en eso puedes llegar a encontrar algún tipo de inspiración dentro de la ciencia ficción no no creo que no a ver es que cuando veo cine veo cine o sea no me gusta el voy a analizar si científicamente me da pereza se da igual ver gravity y decir bueno todo bien me da pereza eso de poner el ojo científico de esto no es correcto no sé qué a ver relaja estás viendo cine no es un paper claro tienes que enfocarte en otra cosa entonces en ese sentido a ver pero por eso es que me gusta a mí me gusta mucho el cine entonces claro intento evitar ese tipo de cosas sé que hay muchos asesores que trabajan yo que sé en Interestelar por ejemplo que el asesor Torpe creo que era el físico que asesoró y sí tiene esa parte de rigor un ratito pero es que eso me da igual es que me da exactamente igual o sea la película no va de eso no va del rigor es que me da exactamente igual va de otra cosa más importante y o sea claro es que me gusta desde el punto de vista cine a ver si que a veces me suscita conversaciones pues yo que sé cuando cuando pienso en la deriva de la inteligencia artificial o de pues eso de crear robots y que realmente sean autónomos y este tipo de cosas pues dices bueno pues al final pues claro el otro día justo estaba teniendo una conversación con 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 mi marido y que bueno le gustan mucho estas cosas de cuando tendremos un robot bueno además él trabaja en inteligencia artificial o sea él lo tiene sí entonces me decía cuando tendremos pues es un robot al que le pueda decir pues baja a la calle y cómprame el pan claro y que si se encuentra en la panadería cerrada diga pues voy a ir a otra o sea no está tan desarrollado como para que tengas autonomía bueno ni para que vaya pero bueno hablábamos incluso de exoesqueletos de bueno de eso de en qué momento no solamente es crear un robot que digas ah es humanoide no pues una persona que tiene algún tipo de discapacidad que se pueda poner el robocop y ya moverse ya van habiendo van habiendo cosas así claro va habiendo cosas de este tipo entonces digo jolín es que a lo mejor pues va a cambiar de formas a nivel de estructura y que al final vayan tengan otro tipo de base más orgánica y dice claro es crear un ser humano Blade Runner bueno es verdad ya está dicho bueno entonces pienso en ese tipo de cosas de sí pues ingeniería genética aún hace poco que volví a ver la peli de Gattaca pues dices en qué momento si se empieza a emplear estas técnicas está guay pero o sea me gusta sobre todo por a veces esos dilemas éticos ese fantasear pero que dices a lo mejor algunas cosas sí que se crearán en un futuro y algunas cosas se han ido adelantando y otras no total pero yo lo que sí que noto por ejemplo con colegas que sí que se dedican más a la rama científica que es que yo me indigno más por los errores científicos en películas que estos colegas porque él dice ya pero es que tú te das cuenta de uno entonces yo tengo que hacer que hacer la vista gorda todo el rato como para que me importe porque por ejemplo mi réplica era con la peli de Lucy no sé si la has visto está con Scarlett Johansson que al principio de la peli te dicen como aparece Morgan Freeman hablando y diciendo bueno el ser humano solamente usa el 10% de su cerebro si usáramos el 20 podíamos tener no sé qué si usáramos el 30 y luego ella es que se toma una droga y usa y ese hecho de decir joder lo poco que yo sé desde mi estado del ego científico es en plan no usamos todo el cerebro sino porque mierda tendríamos un cerebro tan grande que dificulta el parto tanto y que nos que implica muchas cosas a nivel de desarrollo y de claro pero yo le decía tío y eso no te molesta eso y dice sí pero es que igual esa frase te molesta porque tú sabes eso pero igual han dicho otras 30 de otras cosas que tú has dado por supuesto que ahí lo están haciendo bien y yo sé que no tengo que desactivar esa parte de pensar claro de forma científica porque si no no podría disfrutar ninguna obra artística que intente tener pretensiones científicas claro pero es que no tienen pretensiones científicas en realidad bueno para mí no o sea que no hay pretensión científica en Blade Runner para mí no pero yo que sé pero en Gravity empieza diciéndote en el espacio no hay oxígeno lo que sea pero es una película que es existencialista y te habla del amor o sea realmente va de eso luego el contexto científico paranoide pues vale me encanta y además plásticamente es una maravilla pues ya está sabes o sea no es no va de ciencia por eso cuando a veces el análisis científico de que pereza no da igual entonces no piensas que las obras que darte tiene alguna forma también una función de intentar educar o no deseducar a la gente educar sí como o sea dices así una película que te divulgue la ciencia o no o sea no puede desinformar una película de alguna forma que sea dañina a ver si te si en todo caso un documental puede ser una película te desinforma si tú piensas que lo que pasa en la película es verdad o algo así o sea no sé o sea quiero decir creo que depende más del que la ve que de la película en sí totalmente pues Débora yo hasta aquí estoy muchísimas gracias por este ratazo seguramente quedan muchísimas cosas de las que podíamos hablar así que lo dejamos para quizás otra vez en el futuro y yo dejo a veces el marrón a veces es siempre para la invitada en este caso despedirte de la gente que nos tenemos ahí que nos han aguantado que llevamos más de una hora y media casi dos horas que les dirías puede ser adiós puede ser una frase de lo que tú quieras y le dices algo y nos vamos vale acuérdate que tienes un micro hay una cosa que digo muchas veces el conocimiento es la forma más sofisticada de placer pues andad me encanta así que quedaros con eso hasta luego así ¡Gracias!